SER. PODCAST. En la catena SER. El larguero con Manu Carreño. Eso se ha dicho también, porque el primer gol le viene un disparo en una buena jugada de Mason Greenwood, pero el rebote despisa a Augusto Batalla, el técnico al portero en este caso del Granada. Y luego el segundo gol es un poco gol de chiste, Manu, porque va a controlar el balón. El meta va a controlarlo, se escurre, en vez de coger el balón con la mano y que te piten una cesión, sigue la jugada y la jugada sigue para que el pichichi de la liga, porque ya son palabras mayores lo que está haciendo Borja Mayoral en este Getafe, marque su decimocuarto gol. 14 goles, que son los mismos que marcó Enesunal el pichichi del Getafe la temporada pasada y se ponga igualado, nada más y nada menos que con Arten Dovich y con Jude Bellingham. Y a todo esto, Manu, el jueves duelo de pichichis, porque aquí estarán el jueves a las 9 de la noche Getafe-Real Madrid, Bellingham y Mayoral. Así que son palabras mayores y un Getafe que respira después de un mal comienzo de año y un granada que se viene abajo. Pues el pichichi de la liga está en directo en el larguero. Borja Mayoral, hola, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? No paras, macho, estás desatado. Sí, la verdad que este año no va mal, no va mal. Va sin cadena, va sin cadena. Estaba diciendo Palacio, es verdad, hemos visto la imagen, mala suerte de batalla que resbala y tal, pero hay que estar ahí, ¿no? Eso es lo que tiene el estar ahí atento a todo, ¿no? Sí, no, y había un pisto que le gustaba recortar, que siempre se la jugaban ellos y había que presionarle porque nos podía dejar algo y, bueno, nos lo ha dejado. ¿Te sueles ver vídeos de los porteros habitualmente? Sí, bueno, yo el fútbol ya está tan avanzado que sí, que a mí me gusta. La verdad que hace mucho tiempo, bueno, información, información que me ayuda. Claro, y tenías claro que a la batalla le gusta, ¿no? Al recortar de vez en cuando y tal, le has dicho, vamos a ver, y encima resbala, pues has dicho, esta es mía. Sí, 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 se ha resbalado y es verdad que él ha llegado antes que yo, pero digo, voy a presionarle, voy a presionarle por lo que pueda pasar y mira, que al final he podido marcar el gol. Pues nada, ahora falta mejorar en asistencias, ¿no? Porque estáis empatados a 14 goles, como decía Palacio, Bellingham, Dobik y tú, pero por más asistencias te superan en el Pichich, aunque los tres lleváis 14, ahora hay que subir en asistencias, ¿no? Sí, bueno, prefiero subir en goles, también te lo digo. Sí, ganarles por uno y que se queden con más asistencias ellos, ¿no? Claro, por eso, pero sí, bueno, también, también, ¿no? Al final cuanto más mejor es tu dato en goles de asistencia que al final lo que cuenta a final de temporada, pues mejor. Pero bueno, que si sigo marcando goles y no dando asistencias, lo firmo también. Sí, que te las den a ti, ¿no? Mejor las asistencias para ti y tú las enchufes. Eso, eso también. Oye, Borja, ¿por qué crees que estás teniendo este rendimiento esta temporada, que es tu mejor temporada de largo, al menos en cuanto a goles? ¿A qué crees que se debe? Bueno, a ver, es una pregunta que ya me han hecho bastante y no te podría decir casi o por algo en especial, ¿no? Al final yo creo que son un cúmulo de cosas como, bueno, el contexto en el que jugamos, el míster me ha hecho mejorar mucho, mentalidad ganadora, el tema del físico, el repetir esfuerzos y luego pues yo también tengo 26 años, he estado en varias ligas y creo que cada vez entiendo mejor el fútbol y me encuentro cada vez mejor en el campo y más vuelto. Y luego, verdad, que estoy muy, muy acertado de cada gol. Eso es así, eso lo estamos viendo, eso es evidente. Oye, y luego la confianza es importantísima, ¿no? Que tengas un entrenador, que sepas que eres una pieza clave, que tengas minutos, que te sientas titular, que te sientas importante en el equipo y en la plantilla. Sí, eso está claro, en el club, en el equipo y lo tenía claro, que sabe que con este entrenador la idea que tiene y lo que piden a los jugadores y sobre todo a los delanteros que si me quedaba iba a poder demostrarlo y luego pues si estás acertado y sale todo bien pues va todo mejor y ganas en confianza, está claro. Bueno, oye, en mes y medio vuelve a haber lista de convocados, Luis de la Fuente, la esperanza nunca se pierde, pero con tus números hay que estar ahí atento, ¿no? Sí, ahí estamos dando guerra, ¿no? Yo creo que estamos más cerca que nunca, pero bueno, sabemos que es difícil, que hay muy buenos delanteros, pero como te he dicho, vamos a seguir dando guerra hasta final de temporada, no solo hasta final de temporada. Y luego, al margen de tus números, Borja, el equipo. Fíjate cómo está el Getafe, ¿eh? Sí, muy bien. 29 puntos décimo en la tabla, una situación muy cómoda ahora mismo, ¿no? Sí, creo que son 11, ¿no? Del descenso y sobre todo la sensación, ¿no? La sensación que damos de equipo serio, equipo sobre todo en casa que nos hace muy muy fuerte, estamos haciendo muchos goles también fuera de casa y la verdad que este año pues está yendo muy bien. Pues mira, te doy una buena noticia porque estáis a 13 del descenso, ¿no? A 11, a 13. 29 tenéis vosotros, 16 el Cádiz ahora mismo, 13 por encima del descenso, casi nada. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno, claro que sí. Antes de que te vayas, que te quiere tirar una pala también, Palacio. Sí, mira, dos rápidas, porque yo he visto el cambio y cuando sustituyen a Borja Mayoral en el 70, Borja se da la vuelta diciendo, déjame que quiero superar, quiero marcar esos 15 goles, ¿no? ¿Cómo ha sido ese momento? Y luego cuéntanos lo que ha pasado en esa primera parte. Cuando haces el despeje para atrás y le quedas a Soria, ahí que se te ha venido a la cabeza. Bueno, a ver, lo primero sí, lo del cambio, estaba pensando en la jugada que he tenido que intentar pasarle a Jaime, que es verdad que me suele pasar varias veces, creo que ahí tengo que ser un poco más egoísta y pegarle con la izquierda y estaba pensando en esa jugada y bueno, luego pues con el cambio también, ¿no? Y luego la de Soria, la verdad que me ha acojonado. Me he estado las manos a la cabeza. Pero es verdad que me han dicho que cuando no es intencionado, pues la puede coger y yo pensaba que le iba a dar con la cabeza, pero la ha cogido y me he estado las manos a la cabeza y el árbitro no ha pitado y claro, luego ya me la han explicado y he dicho menos mal. Tú has dicho, a ver si ese me cuenta y es el 15, ¿no? No, 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 no me iba a contar, no me iba a contar. A ver si meto el 15 ahí. Oye, pues nada, no sé si quieres decirle algo a Luis de la Fuente, que estará escuchando el larguero. No, bueno, ¿qué le voy a decir? Yo lo que tengo que hablar es en el campo, que creo que es donde él me va valorando. Sí, señor. Y no estás hablando mal, ni mucho menos. Enhorabuena por tu gol, el otro lo ha marcado Greenwood y por la victoria 2-0 ante el Granada. Hasta luego, Borja. Un abrazo. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias. Borja Mayoral, de nuevo goleador en una temporada espectacular del delantero y también del equipo. No sé qué. Ha habido un poquito de, bueno, un poquito, bastante pique ahí entre los entrenadores en el banquillo, Palas. Sí, precisamente con esa jugada, porque salía todo el banquillo del Granada con Antonio Puertas a la cabeza, con el cacique Medina a protestar la acción al cuarto árbitro, pidiendo esa cesión. Y cuando ha visto a todos los miembros del cuerpo técnico protestando al cuarto árbitro, José Bordalás, se ha ido a decirles algo él y ahí ha habido un pique entre los dos entrenadores. Se han dicho, yo creo, de todo, pero hemos escuchado que el primero que ha salido ahora en rueda de prensa, que ha sido el cacique Medina, que ha dicho que son cosas de fútbol, que tiene mucho respeto por Bordalás y que son cosas que pasan en caliente y le ha restado importancia. Ahora le preguntaremos a Bordalás, que en unos minutos saldrá en rueda de prensa, pero que ha dejado un mensaje duro y contundente ha sido Alexander Medina, porque esta racha es terrible del Granada, no ha ganado ni un partido fuera de casa, solo un empate, no levanta cabeza al conjunto nazarí y fíjate con lo mal primer tiempo que ha hecho, la autocrítica que ha hecho el cacique Medina. Tengo que ser autocrítico con mi equipo y si nosotros queremos permanecer en primera división, nosotros no podemos jugar los primeros 45 minutos que jugamos. Jugamos muy mal realmente, no me gustó para nada, y regalar los goles, porque los goles no le quiero quitar mérito al rival, pero la verdad que hay más responsabilidad de nosotros en los goles que virtud del rival. Tendrán que levantar cabeza en los cármenes ante Las Palmas a las 4 y cuarto el próximo fin de semana y ojalá la semanita que tiene el Getafe. Manu, el jueves Real Madrid a las 9 de la noche y el sábado a las 6 y media el Villamarina ante el Betis, así que son tres partidos en apenas seis días para los de Bordal. No está mal. Hasta mañana, Palas, un abrazo. Un abrazo. El Granada que sigue en descenso, penúltimo con 11, la verdad que no suman, los de abajo se lo están poniendo fácil entre comillas a los que tienen por arriba, 16 Cádiz, 11 Granada, 6 Almería ahora mismo en descenso, aunque solo a uno están Celta y Sevilla del Cádiz, que tiene 16, solo uno por encima del Cádiz, Celta y Sevilla. Y se ha cerrado también la jornada en segunda, le ha ganado el Real Valladolid 3-1 al Racing, se coloca el Pucela quinto a dos puntos del ascenso directo y con los mismos puntos que el Sporting. Estamos Meana y un servidor empatados, esto va a ser un mano a mano terrible de aquí a final de temporada. José Ignacio Torradijo en Valladolid, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, hermano. Ya tocaba, ya tocaba sumar tres, ¿no? Venga. Sí, sí, porque es que era una victoria de seis partidos, eran cuatro partidos sin hacer gol, cuatro puntos de 18 y la gente se estaba poniendo un poco nerviosa, ¿no? Pero bueno, hoy el equipo yo creo que ha hecho un partido muy completo, ha jugado francamente bien, muy sólido, con un anuar que ha sorprendido a todos, liderando un poco el ataque por la banda izquierda. Es el hombre que hizo el gol antes del descanso, después empató al Racing y en la segunda mitad, después de ese empate a uno, Meseguer por dos veces consiguió aumentar la renta de un Valladolid que, insisto, ha sido superior, mejor que al Racing, que, bueno, ha estado irregular y que parece que ha perdido algo de gas en las últimas jornadas y mientras el equipo de Pesolano se mete ya, como bien decías, a dos puntos del ascenso directo, recupera un poco la dinámica que había tenido en toda la primera vuelta y hoy por fin, comunión total con la afición, que ha salido encantada de lo que ha visto y vamos a ver si este es el arranque de la remontada que espera el Valladolid de cara a buscar el ascenso al final de la temporada. Pues nada, vamos a ver, Dios te oiga, a ver si es verdad, pero fíjate, a pesar de los pocos puntos que hemos sumado en las últimas jornadas, ganas un partido y te metes otra vez ahí a dos solo. Sí, está muy igualado todo, ¿no? Totalmente, solo a dos del ascenso directo, es tremendo. Es que les ha costado mucho sumar puntos a todos los equipos, el Español le cuesta, el Sporting pierde en casa, el Levante no acaba de arrancar, entonces el que coja un poquito de regularidad y gane tres partidos seguidos, se escapa, por lo tanto, hay un partido clave el próximo sábado, seis y media, ese Leganés-Valladolid, que en caso de ganarlo el Valladolid se pondría a tres puntos del que hoy es líder, pero si gana el Levanés, fíjate, se escapa ahí un poquito. Un abrazo, Torna, hasta luego. Un abrazo. Enseguida vamos a ir al Sanedrín de futbolistas y vamos a estar pendientes de la imagen, que seguramente mañana va a buscar todo el mundo, todas las teles y los sonidos, todas las radios, la imagen de Ricky Rubio volviendo a coger un balón de básquet para entrenar con el Barça. Luego lo contamos. Pero ahora a Barcelona, que hoy ha habido comida conjura de la plantilla sin Xavi. Las 11 y 42, una hora menos en Canarias. Esta música, esta sintonía de cierta tensión, no refleja la tensión que se está viviendo en Barcelona, que la verdad es que están siendo momentos complicados. Y no me extraña. Xavi se ratifica a sí mismo, hay pocos entrenadores que se ratifican a sí mismo. Xavi dice, yo sigo hasta el 30 de junio. Y es entendible su postura. Él quiere terminar la temporada y tiene el derecho a terminar la temporada, después de haber ganado la Liga y la Supercopa. Pero claro, hay tanto en juego que a ver quién puede asegurar que Xavi va a llegar al 30 de junio. Supongo que ni siquiera el propio Laporta, que sigue teniendo el club un poco manga por hombro, sin un proyecto claro en ninguno de los aspectos. Creo que lo decimos aquí, lo dicen en Barcelona, lo dicen fuera de España. Es un poco la sensación desde fuera de hacia dónde va esto. Pero después de todo lo que dijo Xavi en esa rueda de prensa, tras el 3-5, pues el casting ha comenzado. Porque como mucho, como mucho, a Xavi le quedan cinco meses en el banquillo del Barça. Porque según palabras del propio entrenador, el 30 de junio se marcha, pase lo que pase. Yo creo que va a ser muy difícil llegar a ese momento, creo que es insostenible ahora la situación, pero insisto, él se ha ganado el derecho, y así lo ha dicho Laporta, lo hacemos porque es Xavi, si no, no. Se ha ganado el derecho a pedir eso. Otra cosa es que eso sea bueno, que yo creo que no lo es. Creo que si tú te vas, te vas. Pero decirme voy, pero el 30 de junio, viniendo de la situación en la que estamos, porque Luis Enrique fue otra cosa. Es que Jurrenclo también lo ha dicho, que tendrá que ver. Pero lo de hoy ha sido llamativo, ¿no? Esa comida de conjura de los futbolistas, que supongo que querrán unirse con Lewandowski liderándola en su propio domicilio. Y me imagino que ahora todos dirán, venga, por Xavi. Por Xavi. Allí ha estado Adrián Albez, que tiene los detalles de esa comida. Hola, Adrián. Buena nit. Hola, Manu, ¿qué tal? Buena nit. Entrenamiento y después comida sin Xavi en esa comida, ¿no? Sí, sí. Solo los jugadores. No estaba Xavi ni nadie del staff. Ha sido una comida de la plantilla en la casa, en el domicilio particular de Robert Lewandowski. Nos cuenta gente cercana al vestuario. Creo que era un buen momento para juntarse fuera de la ciudad deportiva y pasar tiempo juntos, porque ahora más que nunca tienen que estar unidos y porque sienten que ahora, con más razón, es el momento de los futbolistas. Y por eso los pesos pesados y los capitanes han organizado este encuentro, al que han asistido todos, menos Alejandro Valde, que está en Finlandia ya porque mañana le operan, y Marcos Alonso, que sigue recuperándose de la operación de espalda. Así que, mientras Xavi comía con su staff en la ciudad deportiva, los jugadores se juntaban en casa de Lewandowski, unos futbolistas, Manu, que saben que el miércoles en Montjuic el foco va a estar en ellos. Ya no en el entrenador, seguramente también en el palco, pero sobre todo en los futbolistas, y la duda es cómo va a reaccionar el equipo y, sobre todo, cómo reaccionará el público después del anuncio de Xavi. Se espera que el Estadio Olympic presente una buena entrada en este partido ante Osasuna, a pesar de que el partido es a las 7 de la tarde, entre otras cosas porque el club hoy ha mandado un mail a algunos socios para anunciar que regala dos entradas, regala dos entradas a los socios de entre 18 y 30 años. Así que se espera buena entrada en Montjuic, con la incógnita, como digo, de la reacción que tendrá la gente con Laporta y, sobre todo, también con los futbolistas. Bueno, pues en esta situación el casting queda abierto. Falta por ver ahora cuál va a ser la reacción a partir de ahora de los jugadores. El tiempo nos lo irá diciendo, no sabemos, pero a mí se me antoja una situación bastante insostenible y veremos a ver Laporta hacia dónde apunta ahora. Primero respetando la decisión de Xavi, pero sin saber muy bien cuál es el proyecto, porque no se ha sabido desde el minuto uno. Laporta llegó a la presidencia con aquella lona que colgó delante del Bernabéu, intentando recordar al Laporta de la primera época y diciendo que renovaría a Messi, que eso lo arreglaba con una barbacoa, con una comida, con un asado. Bueno, pues Messi ya vemos dónde está, dónde se fue y poniendo a un entrenador en el que él no creía, porque Xavi iba con Víctor Font, luego se han ido marchando personas de la máxima confianza del propio Xavi, como Jordi Cruyff, luego se fue Mateo Alemán, luego ha venido Deco, luego ya le haces la lista de convocados a Xavi, dices que no, que tienen que ir estos que tú habías dicho que no. O sea, es imposible que eso salga bien, es que Xavi estaba siendo empujado a un precipicio, él se habrá dejado empujar también probablemente, pero estaban empujándole hacia un precipicio y a este punto hemos llegado. Marcos López, hola, buena nit. Buena nit, buenas noches. Es una incógnita saber si esto va a servir de revulsivo en la plantilla o va a seguir enrocándose y va a haber que tomar medidas drásticas. Es que este club que ha vivido de todo está viviendo una situación insólita e inédita, insólito e inédito, que un entrenador que se renueva en septiembre hasta 2025 comunique en enero que se va en junio. O sea, se va pero se queda, se queda pero se va. Y cómo se gestiona eso a través de los jugadores, cómo se gestiona eso a través del ambiente y la gran suerte, te lo digo por parte de la directiva y del Xavi y de los propios jugadores, es que todo esto ocurre en Montjuic, porque si esto ocurría en el Camp Nou, la respuesta del público sería radicalmente distinta. Porque entre otras razones van 80 a 85.000 personas, a Montjuic el otro día eran 44.000 contra el Villarreal y la gente se enfadó, evidentemente, se conectó al equipo con el 3-2 y se deprimió con el 3-5. Pero es una situación tan insólita y tan inédita que esto se va a tener que resolver día a día y cada partido más que nunca va a ser un examen. Ossasuna va a ser un examen a la vez, Nápoles ya no te digo, y a partir de aquí vamos a ver cómo lo sortea el equipo, cómo lo sortea Xavi y cómo lo sortea el propio presidente. Y más allá del tema de los títulos, que bueno, pues la Supercopa se perdió, la Copa se ha perdido, la Liga está prácticamente imposible y bueno, con un partido menos. Más allá de eso, queda la opción de pelear por la Champions, que está viva y está ahí, pero luego queda lo más importante, Marcos, que yo entiendo que es quedar entre los cuatro primeros. Ese yo creo que es el objetivo ahora mismo número uno. Hombre, si ganas la Champions, imagínate, sales por la puerta grande. Pero el objetivo número uno, con los pies en el suelo, viendo cómo está el equipo, es asegurar, quedar entre los cuatro primeros, que no está fácil a día de hoy. No, no, es que está en juego la reputación deportiva del equipo, del club, de la institución. Recuerda aquel año con Resac en el banquillo en que Rivaldo mete a aquella chilena contra el Valencia, que se celebra como si fuera un título, porque en realidad lo era. Porque el Barça quedarse fuera de las competiciones europeas no es terrible desde el daño reputacional a nivel deportivo, sino que es terrible en un club que necesita el dinero. Ahora el Barça se está jugando en esta eliminatoria contra el Nápoles entre 14 y 15 millones de euros, que es una fortuna. El Barça quedarse fuera de los cuatro primeros es que sería terrible a nivel económico porque no tendría la capacidad de poder invertir en fichajes y de poder darle al nuevo entrenador, porque es evidente que va a haber un nuevo entrenador, los recursos y las herramientas que necesita para intentar refundar y reestructurar la plantilla. Por eso el objetivo real, más allá de la irrealidad que ha vivido el club, que ha vivido Laporta y la irrealidad que ha vivido el propio Xavi, que compró el discurso del presidente, es situarse entre los cuatro primeros y cruzar la frontera de los octavos, porque todo está presupuestado para llegar a cuartos. Si pasas de cuartos, ya no te digo, ya es fiesta mayor, pero lo que necesita el club ahora es dinero y rendimiento inmediato de los jugadores y del entrenador. Sí, sí, y dinero entre otras cosas para fichar al entrenador, que hay una larga lista, pero claro... Claro, y el cuerpo técnico nuevo, porque no es solo fichas a un entrenador, evidentemente ahora cuando tú fichas a un entrenador, fichas a un cuerpo técnico, el cuerpo técnico de Xavi es amplio, como todos son amplios a este nivel de élite absoluta, pero claro, tienes que finiquitar al cuerpo técnico que se va y fichar al cuerpo técnico que llegue. Están por ahí Axel Torres y Bruno Alemáin. Hola Axel, hola Bruno, buenas noches a los dos. Buenas noches. Hola Manu. Bueno, el casting está abierto y posiblemente a lo mejor no es ninguno de los que se está hablando ahora y luego llega otro, ¿no? Pero por centrar un poco a los oyentes del larguero, de los entrenadores que gustan en la directiva, a Deco, a Laporta, a Arteta, claro que gusta, pero él ha dicho hoy en Londres que eso es una broma, que las informaciones que salieron ayer son fake news y que él está muy bien en... y que no se va a mover del arsenal. Tuchel, tres cuartos de lo mismo, fuera. Claro, Klopp, fuera, porque ha dicho que se va del Liverpool este año, pero que se va a tomar un año sabático. A partir de aquí, se habla, por ejemplo, de Imanol Alguacil, entrenador de la Real, pero claro, es un entrenador que encajaría muy bien con la filosofía del club, pero que mover a Imanol de la Real, no sé qué informaciones tenéis o barra opinión, pero yo creo que es una misión imposible, vaya. Yo la verdad no lo había oído lo de Imanol y me llama mucho la atención. O sea, creo que es el entrenador probablemente más identificado con el club que hay ahora mismo en la liga, ¿no? O sea, mover a Imanol de San Sebastián es como, bueno, vamos, imposible, por mucho que les guste mucho y que su filosofía de fútbol y de juego case muy bien con el Barça, pero bueno, son sueños imposibles. Luego está Flick, Bruno, las peticiones de Flick, deportivas y económicas, no sé cómo veis lo de Flick. Bueno, Flick viene de ganar una Champions con el Bayern primero y luego es verdad que su proyecto con la selección de Alemania no ha ido bien. Yo este es de los que veo más factible por el hecho de que, bueno, ya ha pasado cierto tiempo, no es que haga dos semanas ni tres, hace ya un par de meses mínimo de la destitución con la selección alemana y debe tener ganas de entrenar al máximo nivel. Conoce algún miembro del vestuario del Barça, como es el caso de Lewandowski, quizá alguno más, si no me equivoco. Y bueno, seguro que es un entrenador, si no me equivoco, tiene 58 años. Alguna plaza más en su carrera como entrenador seguro que quiere tener y una posibilidad seria el Barça. Esta no me parece imposible a mí. Vale. Y luego está la de, por ejemplo, la de Mota o la de Cherby, que también se ha apuntado en las últimas horas. No sé qué opináis de los dos entrenadores en cuanto al estilo y en cuanto a posibilidades reales que creáis que puede haber en alguno de esos dos nombres. Bueno, mucho más estilísticamente cercano a la idea del Barça de Cherby. Lo que pasa que una cosa es ser cercano a la idea y otra conocer el entorno, conocer el club, conocer la cultura. En eso Mota puede tener ventaja. Y bueno, no es una papeleta fácil, la verdad. Yo creo que de Cherby, desde luego, a los puristas del estilo es el que más les gustaría, pero bueno, Roberto de Cherby es verdad que en Brighton, viniendo de fuera y sin haber trabajado antes en Inglaterra, ha funcionado muy bien y ahí el shock cultural es mucho mayor porque de Italia a Inglaterra hay más salto que de Italia a España. pero es verdad que sería el primer club de esa magnitud que estaría dirigiendo. Ha dirigido a clubes en los que la presión no es tan grande, no hay una exigencia de ganar y eso también habría que tenerlo en cuenta. Bruno, ¿cómo lo ves? Lo de Cherby o de Zerby, no sé si es de Zerby o de Cherby. De Zerby, creo que es. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que el Brighton es el equipo, lo ha dicho Guardiola, a mí me encanta ver cómo sale jugando desde atrás. Me parece que es el equipo que sale jugando desde atrás con más calidad, con más capacidad de interpretación de sus jugadores, de toda Europa seguramente, pero eso es lo que dice Axel, que haga eso no te garantiza ni títulos ni que en un banquillo de un grande las cosas puedan funcionar. También es cierto que a pesar de no haber sido un gran futbolista, es un entrenador con bastante carácter, que se le ve en el banquillo, el ascendente con los jugadores y demás, en ese sentido es un técnico que me cuadraría, a pesar de no haber sido una gran estrella, que pudiera pillar bien el banquillo de un grande. Y si hablamos de, estabas citando a Thiago Mota, Thiago Mota es diferente, o sea, de Zerby tiene contrato con el Brighton, pero tiene cláusula de salida, yo exactamente la cantidad no sé cuál es, pero está cerca de los 15 millones de euros y el Brighton ya ha demostrado que vende caro, vendió a Caicedo por más de 130 millones de euros este pasado verano, así que creo que pediría la cláusula por de Zerby y en el caso de Thiago Mota acaba contrato con el Bolonia, lo está haciendo muy bien, pero es verdad que ha brillado, sus equipos todavía han brillado un poquito menos que los de Zerby. ¿A ti qué te parece Mota, Axel? ¿Cómo está jugando el Bolonia? ¿Qué te está pareciendo la influencia de Mota en el estilo de juego del Bolonia? No, desde luego está por encima de la expectativa, o sea, está consiguiendo resultados muy buenos, ¿no? Está el equipo flirteando con los puestos Champions y en general podríamos decir que es una plantilla de media tabla, o sea, le está sacando rendimiento. Bueno, yo creo que no es un técnico tan exactamente ADN Barça, aunque ahí ha salido de las categorías inferiores del club, pero bueno, es un técnico que probablemente privilegia más o prioriza más otros aspectos. Yo creo que su punto a favor es su pasado barcelonista, aunque fuera en una época en la que, bueno, probablemente no fuera la época de Guardiola ni la época de Cruyff, una época un poquito más ambigua en cuanto a las señas de identidad. Y no sé si falta alguno más. Bueno, luego está la opción de Márquez, del filial, que ya le oímos el otro día, que está encantado, está mirando el teléfono por si le llama a la puerta, porque ya dijo que si me llaman es algo a lo que no se puede decir que no, justo cuando Xavi estaba diciendo que sí va hasta el 30 de junio, pero parece que es una opción un poco más de recambio de última hora. No sé si tenéis algún nombre más, Bruno, Axel. Bueno, ayer lo comentábamos con Axel en carousel, Nagelsmann acaba contrato con Alemania cuando acabe la Eurocopa. No sé si hay alguna cláusula ahí que nos hayamos perdido, pero en teoría cuando acabe la Eurocopa es cuando acaba el contrato con Alemania. Y bueno, está sin equipo Antonio Conte, Mourinho, me sabe mal decirlo, pero es verdad que Mourinho está sin equipo también. Hay buenos entrenadores. A Marcos le parece una broma a lo de Mourinho, ¿no? De mal gusto. Sí, sí, y vamos. Bueno, la conexión Jorge Méndez-Laporta es evidente, pero bueno. Pero Mourinho, yo si me permites ir mirar al mercado brasileño por el conocimiento que tiene Deco. Ahí hay uno que igual os sorprende, pero… ¿Quién es cuál? Fernando Diniz, de Fluminense. Sí, sí. A ver, es buen entrenador, pero también… Axel ha resoplado, pero Bruno… No, muy rápido, a mí me parece muy buen entrenador, me parece bastante injusto que le hayan levantado la selección de Brasil sin haber hecho ninguna catástrofe, realmente, cuando Ancelotti les ha dicho que no han tirado por otra opción. Pero bueno, es verdad que es una manera… Aunque sea un fútbol ofensivo, un fútbol que privilegia el juego asociativo y demás, es una manera de entender el fútbol muy diferente a la de Guardiola. Él mismo se define a sí mismo como el anti-Guardiola por la manera de entender el juego y demás, así que me sorprendería bastante que llevan por esa opción. Pero aquí, y voy a ser muy breve, aquí el Barça tiene varias opciones, pero fundamentalmente es recuperar la esencia del ADN, y eso yo no detecto ahora ningún entrenador así que esté libre en el mercado que pueda, evidentemente la esencia es Guardiola, pero Guardiola está en Manchester y no se va a mover. A apostar por una vía rupturista y transgresora, que para mí sería de Cherby, porque es un técnico que, como bien decía Axel, ha triunfado en el Sassuolo y ha triunfado en el Brighton, y que además vendría nada contaminado. Y digo nada contaminado porque las dos últimas experiencias de leyendas del Barça que han sido Koeman y Xavi, mira cómo han terminado. Han terminado mal, tanto Koeman como Xavi. Igual, cambiar y buscar un aire nuevo… Que no tenga por qué ser un símbolo del barcelonismo y alguien del pasado, ¿no? Efectivamente, efectivamente. De un entrenador testado ya en alto nivel, es decir, no es un entrenador que está compitiendo en la Premier y que está haciendo un buen fútbol y un gran fútbol para mí en la Premier. Axel. Lo de Dinis, ¿qué te sonaba? Nombres hay muchos, o sea, Mitchell del Girona, Pimienta, son nombres que se han escuchado. Pep Guardiola termina en el 25. O sea, yo si fuera el Barcelona, y siendo el presidente quien es y teniendo la relación que tiene con él, no renunciaría a la opción de intentar un regreso de Guardiola en el 25. Aunque tengas que esperar un año y, bueno, ese año… O dos, aunque haya que esperar dos. A Guardiola se le esperaría siempre, es verdad, pero claro… Toda la vida. Bueno, yo creo que es el entrenador que quiere la gente. Sí, sí, hombre. Creo que es el entrenador que, evidentemente, lo puedes intentar convencer por una cuestión sentimental. Y a partir de ahí yo no renunciaría a esa idea porque es, evidentemente, el mejor posible. Entonces, lo estamos descartando ya porque nos parece una posibilidad que no tiene cabida. Pero, bueno, en un momento de extrema necesidad del club, siendo él un aficionado del Barça como es, yo agotaría esa opción hasta el final, sin duda. Bueno, casting muy abierto para suceder a Xavi. En principio el 30 de junio, pero hay que empezar a mirar ya. Es que empieza febrero. Febrero, marzo, abril, mayo y se acabó la liga. Y hay que buscar a alguien. Eso, si no ocurre algo antes, que obligue también a mover el banquillo. Y para eso parece que estaría preparado Rafa Márquez, el técnico del filial. Pues nada, nos oímos. Un abrazo, Marcos. Hasta luego, Bruno. Hasta luego, Axel. Adiós. Un abrazo a los tres. Chao, chao. Los posibles candidatos a suceder a Xavi Hernández en el banquillo. Enseguida por ahí los futbolistas. Para los Kiko, Álvaro, Rafa Alcorta y Raúl Ruiz. Sanedrín de futbolistas. Pero antes, está aquí Turralde González. Vamos con él. No había falta preguntar. He visto un envase parecido cuando lloro. Sin embargo, lo que quiero es navegar. El Larguero, en Ser Podcast. El Larguero, con Manu Carreño. Nos vamos ya al Sanedrín de futbolistas a hablar de fútbol. Pero antes. Y Turralde González, muy buenas. Buenas noches. No podía pasar una jornada sin que hablásemos de algo de los árbitros. Y en este caso, creo que ha sido el CTA el que lo ha hecho noticia. Me explico. En el Unión Deportiva Las Palmas-Real Madrid, al descanso, cuando salen por el túnel de vestuario los jugadores de un equipo y otro, están los jugadores del Real Madrid con Soto Grado, que es el árbitro que dirige el partido. Y en ese momento en el que están hablando, que estás charlando ahí, se comenta una jugada en la que Rodrigo fue protagonista cuando le dan un manotazo al portero de la Unión Deportiva Las Palmas. A Valles. A Valles. Y el sonido que ha emitido Dazón, la televisión que ha emitido el partido, es este de lo que ocurre en el instante en el que hablan los jugadores de esa jugada con el árbitro. Para que se escucha bastante... No es nítida la conversación, pero lo que dice es... Nacho dice, nada, está diciendo que le saca esta tarjeta por el empujón y al portero también. A lo que le contesta Soto Grado, clarísima, es roja. Nacho, pero eso es porque... Pero es que... ¿Cómo va a ser roja? Hablando de la roja de Rodrigo. ¿Cómo va a ser roja? Insiste. Entra Carvajal. Cae en la provocación cuando el otro lo empuja así. Que vale, que dices, es que el otro está al límite, pero el otro es el que inicia el conflicto, ¿no? Sí, dice Soto Grado. Escuchadlo. Vale, está hablando de los jugadores con Soto Grado. Es obvio de esa jugada. No, yo no entiendo muy bien si dices clarísima, roja, ¿no? Bueno, en este momento tan kafkiano que estamos viviendo y absolutamente loco, que ya analizamos todo, cada jugada, cada imagen, cada audio de bar, pues yo sinceramente no le doy importancia. Y hoy hablando con los compañeros, pues es un acto de tantos que hay en el túnel de vestuario. No vamos a entrar a este nivel ya, a ver qué se dicen, qué no se dicen. Pero el CTA acaba de hacer un comunicado hace un rato y dice, el CTA desmiente tajantemente que el árbitro César Soto Grado afirmara al descanso del partido entre la Unión Deportiva de las Palmas y el Real Madrid el pasado sábado que un jugador del conjunto blanco debió ser expulsado, tal y como le atribuye el operador televisivo Dazón. Y dice el CTA, para terminar el comunicado, Lo que dice César Soto Grado ante la apreciación de un jugador del Madrid es, dos puntos, comillas, si fuera al revés dirías que es roja clarísima, cierra comillas. Y sigue el comunicado, invitamos a los jugadores de ambos clubes presentes en la conversación a confirmar en honor a la verdad la versión correcta. El CTA lamenta una nueva maniobra con el único fin de poner al estamento arbitral en la diana y vuelve a emplazar a un ejercicio de reflexión a todas las partes activas del fútbol. ¿Es necesario esto? ¿Y tú? Parece ser que como está la situación ahora ya, pues tenemos todos la piel muy fina, ¿no? Lo que no es necesario y lo que hay que contextualizar un poco es tanto gran hermano que está llevando el fútbol. Los vestuarios, el túnel de vestuarios, eso es una cosa de los que están en el campo. Que está muy bien para las televisiones, para las radios, pero yo es que estoy totalmente en contra de que se metan cámaras y de que se metan micrófonos. Ahí dentro. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de conversaciones que las sacas de ahí, de ese contexto, y parecen muchísimo más. Pero no solo hay, en cualquier orden de la vida. Tú sacas de contexto una conversación que tengas en una preparación del larguero y dices, pues estos están locos lo que están diciendo. ¿Cuánto no habrás hablado tú en un túnel de vestuarios con jugadores en el descanso? Pues un montón. Y te comentan si era penalti, si era roja, si era amarilla. Ahora, ya me extraña a mí. Y les mandas por ahí. Sin dudar del audio, sin dudar del audio que está ahí. No, no, si el audio está ahí. No se puede dudar porque está ahí, pero ya me extraña que la interpretación de ese audio sea que el árbitro le diga al jugador, era roja clarísima. O sea, quiero decir y tú, está el árbitro en el vestuario del estadio de la Unión Deportiva Las Palmas, que puede estar ahí el delegado de campo. Y ahí va a decir Sotogrado y va a reconocer que es roja clarísima. Yo pongo la mano en el fuego por Sotogrado que si el ver roja en el campo, ya sea el Madrid, el Barça, el Atleti o el Alicante, va a expulsar. Si el ver roja va a expulsar. Otra cosa es lo que se diga, porque igual viene el jugador del Madrid y le está diciendo vaya María que ha sacado y para callarle le dice pues estate tranquilo que era roja, que era roja clarísima. Pero eso te digo, que son conversaciones que se hacen ahí y que luego la sacas y la gente ya se hace unas películas y se hace no, fíjate, ya está la liga adulterada, le tenía que haber expulsado. Que no, hombre, no. Que si ve la expulsión en el campo, que para mí era, pero eso de clarísima no es. Yo no tengo clarísima que sea roja. A mí la percepción es roja, pero la mitad de España va a decir que es amarilla y la otra roja. Lo que me extraña es que a Sotogrado diga era roja clarísima. Ya me extraña que se lo reconozca a los lados del Madrid. Sí, salvo que, que no sé si esto ocurre y tú, que en el descanso haya dicho dejadme la imagen, que quiero verla, si a lo mejor tenía duda, que la haya visto. Hay algunos árbitros que ven las imágenes que yo se lo comenté a Velasco Carvallo y se lo comentó a Medina, que la piden, vi a VAR. Que se las pasan, no se pueden negar a pasarla. Jugadas polémicas. Polémicas. Que están al límite, jugadas polémicas. Y yo lo digo, siempre se lo he dicho a ellos, le digo, pero que tú no eres un entrenador que puedes mejorar una posición, puedes mejorar un ataque, puedes mejorar algo en posicionamiento de los jugadores. Tú eres un árbitro y si has cometido un error, por mucho que lo veas en el descanso, no lo vas a mejorar. Es más, te puede condicionar la segunda parte. Ya lo verás en casa. Y si en casa has hecho 40 errores, pues ya lo verás. Ahora, lo que me llama la atención es el párrafo del CTA que dice, invitamos a los jugadores de ambos clubes. ¿Pero qué tienes que andar invitando? Presentes en la conversación a confirmar, en honor a la verdad, la versión correcta. ¿Ha salido algún jugador hasta ahora? No, pero mira, yo, un comité fuerte… El CTA les ha invitado a salir, no ha salido ninguno, ¿no? Me dice, Alvaro Benito no ha salido ninguno, ¿no? ¿Anton Meana ha salido alguno? No ha salido ninguno. Pero bueno, igual salen algunos a las 12 y 12. Un comité fuerte con unos árbitros fuertes, es decirle, llamas a otra hora y dices, cuéntame, ¿qué ha pasado ahí? Pues me ha pasado esto, esto y ya está. No tiene que ser ningún jugador, porque yo creo firmemente en mis árbitros. Eso sí, es gracioso, porque ahora tú coges las redes sociales y ahora todos los del Madrid se creen a pie juntillas lo que dice el CTA. A ver, ¿por qué no? Claro, pero tranquilo, que los del Barcelona no se lo creen. El lunes si hay un comunicado que pone bien al Barcelona, los del Madrid dirán, no, es que el CTA, Negreira, el Barcelona… Para que veas en qué mundo estamos. Me voy a hablar de fútbol, al Saludín. Kiko Narváez, hola. Carreño, muy buenas. Buenas noches, hijo. Hola, Álvaro Benito. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. ¿Qué pasa? Rafa Alcorda, muy buenas. Buenas noches a todos. Y Raúl Ruiz, hola, Raúl. Muy buenas noches. Buenas noches a los cuatro. Otro gran día, ¿eh? ¿Habéis visto que he metido a Itú? Hemos sacado a Itú y el bar y digo, fuera. No, no, no quiero, ya está, ya está bien, ya está bien. Yo solo pensaba en Rafa, pensaba en Rafa todas las cintas. Digo, ostras, ¿qué estará estudiando, Rafa? Vaya lunes otra vez, tú, compañero. Esto es un trabajo muy duro, ¿eh? Sí. Esto es muy duro, ¿eh? Y Iturralde no tendrá el contrato por palabras, ¿no, Manu? Sí, lo tiene, lo tiene. ¿Lo tiene por palabras? Lo tiene por palabras. Me está confirmando que tiene el contrato por palabras. Y Iturralde, González. Se va al Caribe. En marzo se va al Caribe este. Es tremendo, es tremendo. Ahora ya, pero claro, sale el CTA desmintiendo esto y diciendo que tal. Y dices, pues si es que no hay que dar la importancia a una conversación de un túnel de vestuarios. Ayer lo hablaba, Manu, en el reguero, que ya hablas con todo el mundo, macho. Y de lo que menos hablamos es de fútbol. Sí, sí, te oí y es verdad. Es que tienes razón. Todo el mundo, pero absolutamente todo el mundo dejó jugada, tío. Exactamente. Intentamos preservar como un espacio protegido por las Naciones Unidas o por el patrimonio de la, no sé, la Unesco. Patrimonio de la humanidad de la Unesco. Vas a desayunar y te hablan del bar. De vez en cuando te invita alguien que te encuentra en la cafetería, Manu, y te invita a alguien, ¿no? A desayunar, como ha pasado el día de hoy. La verdad que es un auténtico, la verdad que te gusta. Te lo mereces, Kiko, te lo mereces. Ah, muchas gracias, Raúl, por el desayuno. Bueno, de hecho, me he invitado tu mujer, ¿no? Sí, eso es verdad. Que es la que lleva. Si no está la mujer, no desayuna gratis. Nada, nada, nada. Una flautita, te metes. Una flautita de jamocito que te metes. Sí, señor. Oye, sí que quería preguntaros, además de por los partidos, quería preguntaros por vosotros que habéis sido jugadores. No sé si en algún momento habéis tenido un caso similar al de Xavi con esta situación. Y que tú eres jugador y oyes a tu entrenador. Bueno, lo del sábado fue muy marciano, porque iban en el coche y se entrarían escuchándolo en la radio. Pero, ¿qué siente un jugador cuando su entrenador le dice, y encima se entera antes por los medios que tal, pero bueno, cuando le dice, me voy el 30 de junio, pero no porque hayas cumplido un ciclo como Jürgen Klopp, no porque, bueno, pues hemos llegado al final de una etapa como Guardiola, no. Porque sabes que te están cuestionando cada cinco minutos y antes de que te echen, dices, venga, me voy yo el 30 de junio. ¿Eso cómo le afecta al vestuario? ¿Cómo creéis que le puede afectar al vestuario? O a vosotros, ¿qué os ha pasado? Bueno, nos habrá pasado a los cuatro, igual Álvaro tuvo menos años de carrera. Pero a mí personalmente no me ha pasado, pero creo que el jugador es un profesional y tiene que estar siempre al 100% más allá de lo que pase con el entrenador. Y también te digo una cosa, dentro del vestuario habrá alguno que le habrá parecido muy mal y habrá algunos otros que dirán, vale, fenomenal, ya era hora. Claro, porque el que no juega, el que no juega, depende cómo sea la relación con el entrador, porque yo, por ejemplo, no jugaba con Valdano, pero a mí Valdano me trató siempre como un rey, como un rey y eso ayuda mucho al jugador que no juega. Pero claro, cuando te toca un entrador que también tuve otro, que fue el único que también me dejó sin jugar, que me trató fatal, pues ese si se hubiera ido, a mí no me hubiera importado. De este ya dijiste el nombre alguna vez. Claro, pero os digo una cosa, yo he vivido una cosa no igual, pero más o menos para poner en contexto, cuando un entrenador es sobre todo de casa, sufre muchísima más tensión y presión que cuando es uno de fuera, porque los de fuera son todos los fenómenos. Y yo lo viví con Gaisca Garitano y con el presidente Elicegui a mi lado, que se le ofreció una renovación, me acuerdo, cuando acabó el primer año, que acabó renovando, pero en esa comida que estuvimos juntos, el presi no daba crédito cuando nos dijo Gaisca, perdonarme, pero tengo que pensar unos días si tengo la suficiente energía para entrenar el año que viene. Había cogido al equipo casi en descenso y lo metió por un punto casi en Europa. Fijaros de lo que os estoy hablando. Y fue un tío totalmente honesto y el presidente no daba crédito. Eso que le había ido bien, Rafa. Eso que le había ido bien. Claro. Y la había ido bien. Pues imagínate. Imagínate sufriendo. Imagínate la cara de Aitor cuando Gaisca dijo, no, no, esperad que tengo que pensarlo. Bueno, haced un ejercicio muy rápido y todo el mundo que nos está escuchando, que es, mirad el vídeo de Xavi en la presentación y el de la rueda de prensa del otro día. Ya. Han pasado dos años y medio, ¿eh? Ya, es muy difícil. El de casa lo pasa muy mal, siempre lo pasa muy mal, siempre se le trata peor, la prensa le trata peor. Es otra persona, otra persona. Todo, todo, o sea, siempre tiene muchas más difíciles seguir adelante. Lo que pasa es que ahora, algunos han dicho, pues posiblemente con esto se produzca un revulsivo en la plantilla. Hoy hemos visto que la plantilla ha ido a comer, conjura, que si no sé qué. Porque no hay escudo ya, Manu, ¿sabes lo que pasa? Que ahora Xavi ya se va a ir, entonces ahora el jugador es el que tiene que dar la cara, porque ya no hay escudo posible. O sea, yo pienso que, bueno, que puede surtir el efecto deseado, quizá no, quién sabe, a lo mejor, si siguen habiendo malos resultados, pues el desenganche es total, ¿no? ¿Quién sabe? Pero ahora lo que está claro es que los focos van a estar ya en el jugador. Eso pienso yo, vamos. Yo lo que creo que no viene bien, o sea, el que lo diga ahora… Hubiera sido mejor aguantar hasta junio, callarte, se lo comunicas al presi y sigues. Yo creo que, y él reconoce un poco también que es egoístamente también por él, por descansar, como diciendo, mira, me voy a ir, así que dejadme en paz trabajar hasta el 30 de junio, ¿no? Que es tarto, eso es evidente. Es tarto, pero como que no quiere que lo echen, no quiere que le cesen, ¿no? Que le dejen acabar la temporada. Claro. Bueno, pero es que yo dudo de que Laporta le hubiera cesado, ¿eh? Yo lo dudo, porque primero yo no sé cómo está económicamente el club. Si hubiese caído contra Nápoles, a lo mejor sí, Raulín, ¿eh? Pero, ¿sabes lo que pasa, Álvaro? Que el club económicamente no sé cómo estará para ahora hacer un cambio de entrenador. Que dicen, bueno, puedes meter a Rafa Márquez, que está en el filial, etcétera, etcétera, pero igual es quemar también una bala ahí, que a lo mejor si piensan en un futuro en Rafa Márquez, pues igual ahora le quemas. Pero yo no lo creo. Yo recuerdo que es verdad que he oído que si Laporta y Xavi ahora que no se van tan bien. Yo recuerdo una vez en Marruecos, en Marruecos, Laporta inaugurando peñas y etcétera, se encuentra con Felipe González en Marruecos. Y entonces le empieza a hablar Felipe González de Ronaldinho, esto Ronaldinho. Y le dice Laporta, aquí el bueno es Xavi. Xavi tiene un potencial tremendo. Este sí que es bueno. O sea, que él siempre tiene una relación y lo de leyenda del Barça lo ha engrandecido. Y yo creo que Laporta se lo cree de verdad que Xavi es una gran leyenda, que lo es. Y por eso dudo mucho de que se hubiera tomado él la decisión de echarlo. Lo que pasa es que él no creía en el Xavi entrenador tan pronto. Eso es lo que le pasó a Laporta, porque hay que recordar que no era su entrenador. Que era el entrenador de Víctor Fon, no era el entrenador de Laporta. Joder, pero también he oído ahora que si no tiene experiencia, que ese tal, coño, Guardiola venía a entrar al Barça B también. Sí, pero el tipo que cogió Pep no era este, Raúl. No, no, por supuesto, encima. Y que te salga bien una vez no quiere decir que te va a salir bien. Claro, claro. Yo creo que tengo un máster en eso de entrenadores. Algunos que otros te tocó. Teníamos seis o siete. Yo debo de reconocer que he visto a un Xavi Hernández totalmente superado, que en la turbulencia, la verdad, que hasta el banquillo estaba todo el mundo, que se ha expulsado uno o el otro, marcaba un gol con cualquier otro equipo y se estaban abrazando todo lo que parecía lo del tema de una final de Champions. Y a mí sí me sorprende. Si hubiese sido un entrenador mío, seguramente lo llamaría. Oye, Mister, si tengo confianza con él, ¿qué es lo que ha pasado? Porque, claro, yo con el tema de que me quedo liberado, o los dejo liberados a los chavales, pero estoy cuatro o cinco meses con ellos, coño, si los quieres dejar liberados y se están ahogando tantos millones como se juega el FC Barcelona, ¿cómo que no te vas? A mí es que seguramente a mitad de camino entre Madrid y Barcelona habrá algo que no nos enteremos o puede haber algo que te puedan decir. Pero bueno, oye, yo os voy a dejar liberado, pero os dejo liberado a partir de junio. Pero cuando nos vamos a jugar los 100 millones para Champions con Napoli y todo, es ahora. Entonces, no sé, me sorprende porque yo creo que es la primera vez en la historia que digo, oye, os quiero dejar liberado, pero dentro de cuatro o cinco meses. Os voy a entrar mañana. Me voy a ir, pero no hoy. No sé, a mí me ha extrañado. Y luego lo que me extrañó es oír esto de Xavi en la previa, que recordaréis, en la previa del partido del fin de semana, hablando de, no, no, que si siento la confianza de la directiva, ojo a lo que dijo Xavi el viernes, en la previa del partido. Solo te digo lo que los dirigentes me dicen a mí, que es total confianza, que me olvide de no continuar, que esto es un proyecto, que se están haciendo muy bien las cosas, que están orgullosos, que están contentos, el presidente más positivo no puede estar, el otro día orgulloso. De hecho, con Deco hablamos de cosas de la temporada siguiente, de pase lo que pase. Claro, esto antes del partido. Superado, claro, está superado, o sea, le ha venido todo encima. Antes del partido, que ni te plantees no seguir, entonces, ¿qué pasa? ¿Estaba mintiendo en esa rueda de prensa? ¿Nos estaba mintiendo? Bueno, si hablas con Deco de cosas de la temporada que viene, y de repente después del partido dices que ya tenías pensado… Bueno, yo creo que lo estaba arruntando, ¿no? Lo dijo en su día hace poco. Lo estaba arruntando, yo creo que el partido ya fue como el detonante, ¿no? Claro, sí, desencadenante de… Bueno, lo dijo la semana pasada, ¿no? Eso, dijo que si no ganaba nada, que se iba, ¿no? Se iba, si no ganaba ningún título, se iba. Pero todavía no sabemos si vas a ganar nada. Ya, lo tiene el chino, pero bueno. Lo he visto, Rafa, tú, que estaba como demasiado pendiente y decía, no, pues mira, Busquets se fue y a partir de que se fue todo el mundo habla bien. Todo el mundo me está criticando. Después, hay jugada en el banquillo. Chávez Hernández sabe mejor que nadie que si te dan la vuelta y te dan el codo, que lo tienes encogido absolutamente… Una vergüenza. No sé, lo veía como superado, fuera de sí, con cosas tan normales. Sí, muy impresionado, ¿no? Muy impresionado. Ahora, que no voy a decir que no estaba sufriendo la criatura, porque es que más ha sufrido seguro que ese… Por supuesto, más cule que Xavi no hay muchos, eso está claro. Y luego, por terminar con el Barça, él dijo, hablando del partido, que iba ganando el Villarreal 0-2, el Barça le da la vuelta de una manera increíble, metiendo tres goles en unos minutos, 3-2, y luego te hace otros tres, el Villarreal, el 3-3, el 3-4 y el 3-5. Y Xavi al final del partido dijo que eso era sobre todo debido a la falta de madurez de los jugadores a la hora de competir, de no hacer una falta táctica, de no parar un contragolpe. Él dijo dos o tres veces, nos falta madurez competitiva. Ya, pero no te pueden coger en cuatro transiciones después de remontar un 0-2. Te tienes que juntar, ponerte más juntito cerca de tu campo, dejar por lo menos seis jugadores detrás de la línea de la pelota y no ir a tumba abierta como si necesitarás remontar todavía. Álvaro, este equipo… Todos los goles del Villarreal y las situaciones, ya cuando el Barça se puso por delante, han sido en transición igual. Has hecho lo más difícil, ¿no? Júntate, sé inteligente, descansa con balón y sobre todo deja seis jugadores por detrás de la línea de la pelota. Y ya está, por lo menos que no te hagan goles en transición. Pero más allá de eso, lo que hizo el año pasado, si el problema es que el año pasado ganó una liga haciendo cuántas porterías a cero, 17, 18, 15, un equipo sólido, un equipo que, claro, después de ganar la liga todavía le criticaban porque no ganaba más de 1-0, porque no había espectáculo, porque no era ADN. O sea, todo, todo, a pesar de ganar una liga. Y este año no puedes decir que el equipo está menos maduro que el año pasado. Al revés, ¿no? Yo soy muy básico. Estará un poco más todavía. Yo soy muy básico en los análisis y no soy entrenador, y soy muy básico, y me pongo dentro del campo, ¿no? Y estoy de acuerdo, y no porque lo haya dicho Xavi, es que yo lo he dicho esto en el carrusel varias veces, el Barça no hace una falta, tío. Es que el Barça, ni De Jong, ni Gundogan, ni Pedri, pero no porque los no quieran hacer, es que no son de ese estilo. No son guerrilleros. Claro, no son de ese estilo. Entonces, si tú tienes un centro del campo así, te puedes proteger, como dice Álvaro, pues ya has hecho lo más difícil, métete un poquito atrás. Pero tampoco hace eso. Pero yo estoy de acuerdo en que, joder, si no tiene el año pasado, pues tienes a Busquets, que faltas hacia las suyas, y tácticas millones. Ahora no tienes ese jugador. También entiendo a Xavi, desde ese punto de vista, que por mucho que le hemos criticado, que parece que ha llegado antes de tiempo, que le falta preparación, bueno, todo lo que hemos venido diciendo estos meses, y que las excusas en las ruedas de prensa, yo creo que ha gestionado muy mal la presencia de los medios, tal. A mí la turbulencia yo lo he visto superado, Manuel. Sí, yo también. Pero también es verdad, perdona, Kiko, que si tú pides a Zubi Mendy, y te dicen, no, es que no hay dinero, es que 50, y se gastan esos 50 o 60 en Víctor Roque, o sea, no hay dinero, o sí hay dinero para lo que te da la gana. También desde ese punto de vista, de lo que estáis diciendo Raúl, y de lo que estáis comentando, si no tienes un centro campista que ocupe el lugar de Busquets, y hay posibilidad, que no digo que lo hubieran podido fichar, pero si Chávez pide una cosa, y te traen un delantero, que será muy bueno, pero más de futuro, igual te hace falta más presente en la zona que más se ha debilitado con la marcha de Busquets, por buscar un poco también una... Habría que pensar cuál es la relación de Deco, que es el director deportivo, que viene de un ambiente, de una agencia de representantes, y de la relación con el entrenador. Yo creo que yo he estado en esa situación unos años, y creo que el director deportivo tiene que mirar al club, porque a ti te paga tu club, y por eso tienes siempre muchos rifirrafes a veces con los entrenadores, pero creo que en este momento, yo no sé cuál es la relación más allá del deportivo, en lo personal de Xavi y Deco, y quizás por ahí hay un agujero que igual Xavi también ha dicho oye, mira, hasta aquí hemos llegado. Hombre, si había alguien ahí de confianza de Xavi, era Jordi Gruyf, y también le invitaron a ir a la puerta. Y luego lo que decías, Kiko, que hay momentos en los que se le ha visto superado, y eso también hay que... Por ejemplo, esta temporada, sí que en momentos de turbulencia a la hora de autocrítica y siempre de buscar cualquier excusa y en algún que otro partido, con la defensa del centro del campo de Liga-Real Madrid contra jugadores que son velocísimos, que ha habido muchos detalles, porque al final el que es prisionero de lo que pregonó echa a Bernardo, decía, en la excelencia y este año vamos a estar todavía aún mejor y vamos a jugar de tal manera, al final no ha hecho todo lo que se cumplía, que también es otra cosa que la gente le puede reprochar, ¿no? La cama a la puerta, pero coño, ¿cómo le va a ser presidente de la cama? Los jugadores en la cama, yo no sé, pero ahí está Raúl, Álvaro, Rafa, yo no sé cómo hacer una cama a un entrenador, ¿qué? ¿Dejándome perder? Eso no me lo creo. Yo no me creo, quiero decir, ¿un vestuario no le puede hacer la cama a un entrenador? Yo no he vivido una situación así. Yo jamás. Me lo pregunto, porque es algo que está ahí fuera. Tú preguntas ahora en la calle, salimos aquí a la calle a preguntarle tal, o mañana en el desayuno en una cafetería tal, y todo el mundo va a decir, no digo por este caso solo. No, es que los jugadores le hicieron la cama, eso es una frase. Los futbolistas quieren ganar, yo no he conocido a un solo futbolista. No, por eso me interesa vuestra opinión, que no sé si alguna vez un vestuario le ha hecho la cama a un entrenador. Por muy quemado que estés con el entrenador, por muy quemado que estés, y con algún compañero, da igual, sales al campo y solo quieres ganar. Nunca, y te voy a asegurar que algún entrador se me decía que hubiera la cama y la litera. no, 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 yo sé que he vivido algo, he vivido algún caso así, pero no, no en el campo. La cama no se la hace en el campo, como dice Álvaro, nadie sale a perder, tío, es que tú sales a jugar, primero porque son tus habichuelas también, y tú te expones, pero sí que es verdad que igual, si tú tienes un entrenador que no acumula contigo, etcétera, etcétera, o hay un grupito, pues ellos, ese grupito a lo mejor sí que puede rajar fuera, fuera, y puede preparar alguna historia para, oye, joder, hay que echar a este entrenador porque tal, no sé qué. Pero no en el campo, pero no en el campo. No, en el campo te digo yo que en el campo sales a jugar. Nosotros los capitales nos hemos reunido, Raúl, que nos han llamado, oye, ¿cómo veía a este? Nosotros hemos llegado en Boadilla del Monte a hacer... Bueno, ya ha pasado tanto año. cuidado, te pongo música de tensión. No, si ya lo he contado alguna cosa, que hubo una votación en Boadilla del Monte. Claro, eso me ha pasado a mí, Kiko. Y después José María García dijo 28, sí y 4 no y sabía en las votaciones que no sabíamos nosotros. Había habido alguien que había ido a recoger donde habían tirado los problemas. sí, sí. Por eso te digo que el presi alguna vez, oye, y te reunían los cinco capitanes, eso sí, pero en el verde, pero bueno, estamos en el verde, Yo no lo he vivido jamás. los cuatro, Alcorta, Álvaro, Kiko y Raúl, con la contundencia que a lo mejor a alguno le sorprende, por ejemplo a mí, yo pensé que a lo mejor sí que los jugadores, porque los jugadores están haciendo la cama y en el campo no lo dan todo porque el entrenador no sé qué. Es como si tú, Manu, vas a hacer un programa y estás encabronado y dices, hoy lo voy a hacer mal, hoy va a estar, no sé qué, no lo haces por ti mismo. Justo que has tenido una discusión con el... Justo hoy es el día. Así que lo mejor que voy a hacer es tirar la desco y a la vuelta a ese equipo. Hablamos del Atlético porque me tenéis de ver hasta el último gorro. El Larguero con Manu Carreño. ¿Cómo jugó ayer el Atlético, Kiko? Nos estás bordando esta noche, Manu, nos están diciendo todos los compañeros. Muchísimas gracias. ¿Todos los compañeros del equipo o del Sanedrín? De Onda Cero. Hemos querido hacerte la cama pero no hemos podido. Un abrazo a nuestros compañeros de Onda Cero. Y habíamos quedado para hacerte la cama pero imposible. Habéis hecho el sofá cama, el sofá cama. Pues mira, ya estuvimos haciendo el partido con Subi, con Alvarito. Por un momento yo pensé que era el tiquitaca de algunas veces que hemos dicho de algunos equipos de venga, tocan, tocan, tocan. Es una cosa de locos cómo se acaban el balón. 75 minutos jugando realmente bien y era un partido que era saborío porque mira, el Valencia que son chavales jóvenes que venía bien y había tenido descanso. El Atlético de Madrid que hizo tres o cuatro cambios pero entendieron perfectamente lo que es el partido. Entró por dentro también por fuera dándole mucha amplitud con Lino. Rodrigo de Pol que va creciendo ya lleva cinco o seis semanas. Va creciendo bastante espectacular y de cara al futuro. Pues yo me voy a quedar con Reinildo, fíjate, de todos los hermanos. Sí, también es que Reinildo... Digo por lo de la secuela, de los problemas de lesión y ahora con lo de Jiménez y de cara a lo que es el futuro poderlo jugar y centrarla... Sí, para mí defensivamente es que no hay color... Ayer lo hablábamos con Alvarito. Con ninguno en todos los aspectos. Yo creo que es la gran noticia de cara al futuro de este Atlético de Madrid con el tema defensivo. Tiene una intuición del típico defensa concentrado que mide bien todo lo que hace... Tiene que regatear tres veces. Eso también es talento, Los profesores nunca os otorgan ese talento. Talento, talento, sin duda. Eso es talento, talento defensivo. Sí, es verdad. Es espectacular. Hay que regatearlo tres veces, ¿no? ¿Quién ha dicho que hay que regatearlo tres veces? No, que pasaba con Pugli cuando... Te ibas una vez y lo tenías delante. Y con espacio te mata, si tiene espacio te arrolla. A nivel increíble. Le cuesta asociarse pero en profundidad va bien ante un decepcionante Valencia en que yo es cierto que de los chavales... Ayer estaba muy cabreado Baraja, es verdad, y con razón un poco, ¿no? Jóvenes, las tiene que pasar de vez en cuando, las tiene que pasar. Y jugar contra el Atlético de Madrid ahí siempre ha sido muy difícil, ¿eh? Es un campo de examen, de nota y yo creo que los chicos del Valencia que lo están haciendo fenomenal, porque además tienen siempre una energía terrible, pero claro, cuando juegas contra un equipo que si ya es fuerte, es áspero defendiendo y si encima ahora juega bien, juega por fuera y juega por dentro con mucha movilidad, por cierto, mucha más de yo creo que otras temporadas, es muy difícil el Atlético de Madrid ahora mismo, ¿eh? Esto suena claro, Rafa, con el tema del Barça, ¿verdad, Alvarito? Con lo de ser el clavo de hay que jugar sí o sí de esta manera, coño, ¿eh? Claro, claro, claro. El Cholo jugó 10 años, 4-4-2. Te iba a decir ahora mismo, si te dicen cuando llegó el Cholo Atlético que 10 años después va a jugar el equipo así, dices, venga. Hombre, pregúntale a Oblak. Yo creo que el que te puede responder a Oblak, que tiene que empezar con los pies, que los carrileros tienen altura, que Bitzel juega titular y tiene salida, que Sikok está jugando de 5, que Rodrigo de Poli Barrio juega de interiores. Seguramente sea Oblak y Kikorro el que menos feliz esté por el cambio. Pero con diferencia. Sí, sí, total, total. Eso de que me echen el balón atrás y lo tenía que jugar en el área y tal, venga, venga, ¿esto es una broma? Se junta Savic con él y cuidado, que hay que... Pero oye, yo le oía a Álvaro, le he visto en un podcast de estos, lo que habías intervenido respondiendo sobre el juego del Barça, de cómo evoluciona. Rafa, te lo ves todo, mancho. No, cómo evoluciona el fútbol y esto es un ejemplo. O sea, es un ejemplo de que el fútbol evoluciona y luego depende de los jugadores que tengas, vas aplicando unas cosas y quitas unas, pones otras. Ese era inteligente. Claro, no puede ser esclavo, no puede ser esclavo. O sea, pudiendo utilizar todas las herramientas de la caja de herramientas, ¿por qué vas a utilizar solo tres? Exacto, claro. Miguel Martín Talavera, muy buenas, Tala. ¿Qué tal? Buenas noches, mano, ¿cómo estáis? Y a Morata, ¿qué le pasa? Bueno, pues Morata, que recibió un golpe en la recta final del partido, le dieron el típico bocadillo, un rodillazo, tenía molestias musculares, se retiró, la verdad, se le veía bastante molesto con el doctor Celada detrás de él y bueno, hoy le han sometido a pruebas y la buena noticia es que no hay rotura, no hay lesión muscular, sí está bastante magullado y bastante dolorido, yo le veo muy justo para que el miércoles pueda jugar contra el Rayo Vallecano, pero sí da la sensación de que si no va más las molestias y el dolor puede estar el próximo fin de semana frente al, el próximo domingo, perdón, frente al Real Madrid del derbi y sobre todo de cara a ese partido de copa tan importante frente al Atleti Club. Pues eso es buena noticia, que Morata puede estar seguramente en el derbi, que es el próximo domingo a las nueve de la noche y en el Bernabéu. ¿Y Jiménez? Tiene peor pinta, ¿no? Pues Jiménez no. Mira, lo hablábamos ayer haciendo el partido con Kiko, que además estaba a un nivel, llevaba... Con el rebote que llevaba saliendo del campo ya tenía mala pinta. Ya tirando los guantes ya tenía mala pinta, ¿no? Sí, pero sobre todo estaba en un nivel brutal. Yo creo que cuando tiene ese nivel pues está seguramente entre los cinco mejores defensas de Europa, pero claro, el problema que tiene es que pues no aguanta muscularmente jugar muchos partidos y se ha caído. Es verdad que no es muy grave porque es una lesión muscular de grado uno en los isquios, pero claro, menos de dos semanas, muy complicado, por lo tanto, se pierde el rayo, se pierde el derbi, se pierde el partido frente al Atleti Club y se espera que pueda estar o se le va a intentar forzar porque es de dos a tres semanas para que esté en Milán frente al Inter en la eliminatoria de Liga de Campeones. Pero bueno, es un contratiempo importante porque recordemos que está lesionado también César Azpilicueta que actuaba de central, que se ha ido Sojunku al Fenerbahce cedido y yo creo que va a hacer este... Aunque no es para mucho, pero bueno, viendo sus antecedentes y que Xavi tampoco está en el mejor momento, yo creo que va a hacer al Atlético de Madrid mover el mercado. Con la llegada de Reinildo de la Copa de África y de la lesión se daba por cerrado el tema de... Han venido delanteros, ha venido centrocampista, ha venido portero, pero pensaban que defensa no hacía falta, pero con todos los contratiempos de los últimos días de las últimas semanas, yo creo que el Atlético de Madrid va a estar hasta el último segundo buscando un central para intentar reforzar... Sojunku no habrá convencido mucho si no, no lo hubiesen dejado ir, ¿no? ¿O él ha presionado a Tala? Porque con una espilicueta... Él ha presionado a última hora porque temía quedarse sin Eurocopa. Y sobre todo quería darle un impulso a su carrera, porque desde luego cuando le han dado confianza no lo ha cumplido. Una expulsión a los 2-3 minutos, un penalti que cometió también grave, no ha tenido suerte. La verdad que el tema es que es un jugador muy diésel, que le cuesta coger ritmo, que lo tiene que hacer con partidos, tampoco ha jugado demasiado seguido y cuando lo ha hecho no lo ha hecho bien. Ahora con Jiménez y Savic que están como están y dejando salir a Sojunku, igual es que la Leti tiene algo por ahí en la recámara preparado. A lo mejor. Podría tenerlo ahí. Podría tenerlo, ¿no? A comenzar y a poner vela con Depay. Podría tenerlo. Depay que está bien últimamente, que dure también, que dure porque estará en un buen momento. Es un arma libre en el equipo. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, mientras aguanten las lesiones, vamos, menudo jugador. Aún en nervios te pone. No me extraña. Escuchá, que no hay nadie en el equipo que cubra, que gire, que le pegue a la pelota, que tenga un talento como lo tiene. Y en poco espacio, ¿eh? Uf, ponte interrazo. Tiene, vamos, tiene claro, cuando tiene el balón entre ceja y ceja y a zumbar. Pero Kiko, de vez en cuando te desespera, ¿no? De vez en cuando, un poquito. A mí a Cholo, solo de vez en cuando. A Cholo no, pero no, porque tuve un ratito el día del Madrid o algo así, que entró 15 minutos y parece que no iba con él, pero ahora le ha puesto titular y el tío ha jugado muy bien. Sí, sí. Y técnicamente es increíble. Hasta mañana, Tala, un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Santi Ortega, Sevilla, hola. Aquí el fijo discontinuo. Bueno, Santi, ánimo, Santi. No te vengas abajo, Santi. ¿No ves que los de abajo no suman? Como no suman, los de abajo, pues tranquilos, porque de momento... Ya queda menos para Zara para el verano. Eso sí, eso sí. Vaya temporada, la verdad, vaya temporada. Es verdad que el Cádiz no suma, Granada no suma, pero el Cádiz tampoco suma. Yo nada más que entro contra penas aquí. Yo solo entro contra penas aquí, no entro para contar cosas. Oye, España encima, Santi, en mi arma. Y Quique Sánchez Flores, que también ha tirado algún dardito que otro a los futbolistas, ¿no? Sí, ayer se estaba con... que le dolía el arma con el tema del balón parado, que esas son jugadas que se entrenan mil veces, que no lo entendía, que se lo había hecho saber a los futbolistas cabreados. Y bueno, realmente la situación es muy preocupante. Os cuento hoy, seguro que lo sabéis ya, que Rakiti se va. El capitán del equipo se va. Sí, sí. Uno de los capitanes, con Navas y... A rabia Saldí. Sí, sí, se marcha, se marcha y abandona en medio de la temporada y en el conflicto que hay metido en el Sevilla hasta el Tuétano, se mab. Nos ha sorprendido bastante, teniendo en cuenta que no estaba en su mejor momento, por supuesto, que no andaba... Pero vamos, que es el capitán, capitanísimo del equipo con Navas y este año con Ramos y alguno más, con Jordán también, ¿no? Oye, Santi, Caparrós está para entrenar o con el problemilla que tuvo... Yo... Él mismo desmintió cuando estaban en las negociaciones después de la salida Diego Alonso, tuvo que salir él porque esto ha circulado, que andaba de salud, que lo ha estado regular, pero que no estuviera disponible para entrenar. Lo hizo en su cuenta personal, creo que lo contamos una noche aquí y a rumbo que va a los resultados, yo lo he dicho ya varias veces, no decartéis nada. Santi, una cosa, para que Joaquín no entrene y al Sevilla tiene que tener la patata muy mal. Yo estuve hace poco en su casa, ¿eh? Y se suciera. Y se suciera. Y se suciera. Y se suciera. Y viví bien. Vamos, hablando como siempre con energía. De todas formas, de todas formas, marcando chicle. Tampoco puedes estar dudando o equivocándote cada tres meses de entrenador. Porque al final, si te exitó, son malos. Es que ya llega un momento que dices, bueno, fíjate cómo estaba ayer la afición del Sevilla. Bueno, tampoco es noticia, pero mira. Directiva de inición, directiva de inición, que empieza a ser una banda sonora bastante habitual en el Pizjuán. Bueno, esto es como si te subes en el ascensor de un hotel, que siempre hay una música, tú entras en el campo en Sevilla, el hilo musical, el hilo musical, y está esto puesto permanentemente. Está la gente cabreada y ahora con razón. Sí, no me extraña, no me extraña. Y vamos a ver cómo rematan el mercado de invierno porque lo que han hecho es con dos chavales, Agumé y Mekri, no da para mucho más. Así que ahora vendrá un delantero porque se marcha Rakiti, que da alguna ficha libre, puede que se vaya también Gatoni y hagan medio algo ahí. Pero esto va a cambiar mucho. Y un punto por encima del descenso. Un punto por encima del descenso. Y que no se produzca la tragedia deportiva y el año que viene muchos más cambios. Solo un detallito. Ha invitado del nido a propuesto a propuesto del nido padre una reunión con los grandes accionistas en una peña que medie la Federación de Peñas que él va a dar una tregua porque está la situación muy mal. Entonces, si estas cosas se quieren hacer bien, ni se publicitan, ni se monta un show para que haya todo el mundo en el local de una peña y si lo quieres arreglar, lo arreglas. Y por supuesto, la forma de arreglar las cosas muchas veces del nido es lo que yo diga es lo que se hace y si no, no hay arreglo. No va a ir nadie. De los grandes accionistas no va a ir nadie. La que está cayendo en lo deportivo y encima todo lo institucional tampoco ayuda. La poca paz social que hay tampoco ayuda a lo deportivo. Pero bueno, ahora ya aquí que algunos empiezan a mirarle, solo se ha ganado un partido, critica a los jugadores, que al final, si no va a haber un entrenador que guste al Sevilla, a lo mejor es que no hay ninguno preparado para el Sevilla, pero a lo mejor es alguien más el que está fallando, además de lo que puedan fallar. Muchas más cosas, seguro. Hasta mañana, Santi. Un abrazo a todos. Seguimos una semana más y seguimos diciendo lo mismo. Es que el Sevilla un punto por encima del descenso y ahí sigue metido. Es que cuando no funciona ningún entrenador, el problema no es el entrenador. Exacto. Alguno bueno habrá, digo yo. Más que evidente, han pasado entrenadores de todos los colores, experimentados, con mucho nivel. Pues obviamente a la plantilla le faltan cosas. Y os quiero hacer una más antes de ir con Antón Veana, que lo tengo por aquí. El Girona. Pues ahí estamos. Joder, tuve una mala tarde. Decimos una semana más lo del Sevilla y una semana más el Girona. ¿Cuándo vamos a decir ya el Girona está en la pelea por el título? ¿Ya lo está? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos, yo no tengo ninguna duda. Ninguna duda. Es verdad que el otro día contra el Mallorca pegó un patinazo. Pegó un patinazo que no fue normal. sorprendente en la Copa. Pero bueno, mira, ya se ha quitado algún partido y no tiene Europa y no tiene lesiones o lesiones graves y a mí me parece que no le va a perder la cara. Yo creo que no le va a perder la cara. No tenía en Vigo ni jugando, ¿no? Que no jugó muy bien y terminó ganando. Lo que sí va ya del quinto puesto, no sé, Rafa, si es de la TTI, va a 13 o 14 puntos, que ya lo de la Champions, ya como que casi que si no la consigues sería, a ver, entre comillas, fracaso, no se puede decir que no era fracaso, pero que la gente está ilusionada ya. Me acuerdo que lo tiene ya, hombre. Yo lo de la Liga, sinceramente, ojalá, pero no lo veo, yo no lo veo porque el que está ahí... Porque el Madrid está muy bien, Raúl. Por eso, el que está ahí fuerte es el Madrid y el Madrid le metió el 0-3, ¿no? Le metió 0-3 en Girona. Entonces, para mí ese es el termómetro actual. Pero vamos, la Champions no la puede... Juega dentro de dos semanas, ¿no? La tiene ahí. Dentro de dos semanas, ¿no? El Real Madrid no juega Atlético y Girona los dos partidos que tiene el Bernabéu. Casi nada, ahí sí que está. Pero fijad, después de este dato, a ver cómo os quedáis, que tiene dato Miguel Rodríguez que os va a dejar helados a todos. Miguel, hola. Manu, ¿qué tal? Pues el dato es que después de la victoria del Girona el pasado fin de semana alcanzó los 55 puntos. Sí. Eso significa que ha conseguido 55 puntos en 22 jornadas, lo mismo que han conseguido nueve equipos a lo largo de la historia y esos nueve equipos posteriormente salieron campeones de liga. O sea que el Girona tiene números de campeón. O sea, los nueve equipos que antes que el Girona llegaron a los 55 puntos en 22 jornadas acabaron campeones. Creía que iba a decir que ya se ha salvado. Creía que ya se ha salvado. De 66, 55, ojo. Es verdad que el Madrid tiene 54, pero tiene un partido menos. Las estadísticas están para romperla. Ahí está el Girona. Y metiendo más goles que nadie y jugando ofensivamente. Es una cosa... A mí es de las grandes... Bueno, pasa que hasta no se consume la gente esta, pero de la grande hazaña de la forma y la manera que lo está haciendo el Girona de la historia. De la historia del fútbol, de la liga, vamos a decir de la liga. De la que yo he visto por lo menos sin duda. Yo no recuerdo, Alvarito. Es que no, yo tampoco. A mí me parece, refiriéndome al partido en Mallorca el otro día, que puedes perder, etcétera, pero estás ante una oportunidad histórica de meterte en una semifinal que nunca lo has hecho con muchas posibilidades de poder llegar a una final. Por cómo estás, estás ahí liderando la liga y pierdes esa oportunidad. La duda es que tengo que si les tiemblan las piernas... A ver, no así descarado, pero llegas a ese momento que es un punto de inflexión. Ostras, que vas a hacer historia. Que te puedes meter en una semifinal y con muchas posibilidades de acceder a una final de Copa, que en la vida se te pasaba por la cabeza en Girona y falló. Eso es lo que... Ocar, final de Michel también tiene que hacer algún que otro cambio porque es imposible mantener el once y los primeros 45 minutos del Mallorca le pasó por encima. Yo creo que no ganó un duelo el equipo de Michel. En 35 minutos iba 3-0. Creo que hicieron once faltas en Mallorca y una al Girona. Fíjate, fíjate. Creo, la primera parte. No sé si hizo tres cambios en el descanso. Bueno, pues nada, una jornada más y ahí está el Girona a falta de ver qué pasa con el partido del Real Madrid. Antón, Miana, muy buenas. Presente, Carreño, buenas noches. Hola a todos. ¿Ha hecho la cama alguna vez a Carreño, Miana? No todavía. Ah, bueno, no se descarta. No todavía. En otras emisoras lo hemos hecho, pero aquí todavía no. Por lo tanto, se confirma que los jugadores hacen la plantilla. Que soy más mamone que los jugadores. Aquí respetamos todavía las chicas y el teléfono amarillo. Exactamente. Todavía. Información de servicio. Pues que parece que sí que ya hay un poco de luz al final del túnel de las elecciones a la federación y que a lo mejor antes de la Eurocopa vamos con presidente electo democráticamente en las urnas. La federación está preparando el reglamento electoral acorde a lo que dice el orden ministerial que se publicó en el sábado y sí que cuadran los plazos para que entre abril y mayo, entre alegaciones, manda por aquí un papel, manda otro, impugna, asamblea, desconvocamos, convocamos presidente, elecciones, tengamos entre abril y mayo elecciones a la federación. Los que reniegan de rubiales desde agosto dentro de las rozas que antes nos renegaban de él están muy callados sobre Pedro Rocha porque le ven con opciones serias de ganar. Ahora mismo es el único candidato real que tiene opciones de presentarse con avales suficientes para ganar más o menos cómodo. Es verdad que que bien se lleva con Tebas ahora. Ahora mismo con todo el mundo. Qué paz. Hoy ha retirado la estaba personada la liga en la federación en el tema de CVC. Ahora ya quedan solo los clubes que no han querido ese crédito que proponía la liga pero lo más importante es que a la liga que evidentemente le gustaría otro presidente y otro cambio en la federación para que no sea lo mismo aunque le gustaría eso no verían como a los ojos lo de Rocha. Si cambia completamente es ganar pero que se quede Rocha es empatar y como estaban acostumbrados a perder pues el empate no les parece ni tan mal. Es verdad que dicen a Rocha lo tenemos más o menos controlado. Si les pedían un cambio y prometieron un cambio proponer a Rocha es una broma eso es literal. Hombre nunca entre Rubiales y Rocha hay cambio. Hay cambio. No tengo claro que a mejor. Vale pero quiero que hay diferencia. No tengo claro que a mejor. Estamos hablando de presidente de la Federación Española de Fútbol no estamos hablando de comportamientos inapropiados por lo que Rocha vaya a ser mejor presidente que Rubiales en cuanto a gestión y a preparar la federación. Lo que sí que es cierto es que Rocha pone cara de yo no fui pero cada vez gana más adeptos en todas partes a las territoriales díscolas no les parece tan raro que Rocha pueda seguir a la liga no le parece tan raro al gobierno que le parecía una vergüenza en el mes de octubre ahora con el cambio en el CSD nadie dice nada esta semana se espera la famosa reunión de Uribes con todas las territoriales y todas las federaciones de todos los deportes para explicar bien esta orden y a ver cómo termina porque ahora mismo salvo los nombres que todos tenemos en la mesa que ya han salido de Mateo Lima y compañía el único pero el único que ahora mismo tiene apoyos suficientes para ganar las elecciones es Pedro Rocha y ya con la orden encima de la mesa no han perdido poder los presidentes territoriales porque siguen siendo mismos natos no hay un cambio radical en la estructura de la asamblea que haga perder fuerza a los territorios más afines a Rocha y él está en campaña o eso dicen las personas que se sientan con Rocha que le ven en campaña electoral bueno yo no apostaría a que Rocha va a ser va a tener tan fácil ganar no lo apostaría pero es es una sensación pero bueno vamos a ver que no es una sensación yo creo que sabes algo no es una sensación no ahora te mando un whatsapp ahora te mando un whatsapp Mirana estás contento con tu trabajo muy contento te gusta informar de esas cosas me gusta mucho de verdad lo disfruto se te nota la pasión de verdad te envidio estaba ahí agazapado con la baja te quieres presentar a las selecciones de padre si viene él conmigo si si va a Antón controla las territoriales todo lo que me interesa a mi tú la territorial de Jerez la tendrías controlada por lo menos no esa está vamos el territorio de Jerez en las ferias a todo eso ahí ya lo firmamos todo ahí tienes voto ahí tienes voto ahí está todo sin problema ay Dios mío bueno oye desde las 12 y cuarto más o menos hablando de fútbol hoy casi todo casi todo perfecto no nos acostumbremos que el fin de semana que viene cualquier cosa puede ocurrir bueno chavales pues un placer nos oímos durante la semana adiós Álvaro adiós Kiko adiós Rafa hasta luego Raúl me voy a hablar de Ricky Rubio que mañana vuelve a entrenar mañana va a ser la leche ver todos ahí a Ricky Rubio que vuelve a entrenar con el Barça veremos a ver veremos a ver qué pasa veremos a ver qué pasa después a ver qué tal sensaciones tiene venga vamos a hablar de Ricky Rubio que nos está esperando un gran protagonista en el Larguero El Larguero con Manu Carreño la una menos dos Xavi Saizó buenas noches Buena nit hola Buena nit Buenas noches ¿crees que va a haber expectación mañana en el entreno del Barça por la mañana? pues yo creo que sí ¿sí no? sí sí yo creo que mañana la imagen bueno va va un poco a eclipsar el gran partido del miércoles Barça Virtus sin duda lo va a eclipsar porque mañana todo el mundo espera ver esa imagen de Ricky entrenando con el Barça sí mañana va a entrenar y no hay más compromiso que ese que mañana va a entrenar después de una larga temporada alejado de las canchas y del baloncesto y después de haber anunciado que dejaba la NBA mañana vuelve a coger un balón y eso ya es la mejor noticia a partir de ahí habrá que ver sensaciones y esperar ¿no Xavi? sí efectivamente él ya lo ha dejado claro en el comunicado que hoy ha dado en las redes que él en principio ve que está saliendo ya de la recuperación que está en la recta final y que quiere tener las sensaciones para ver cómo va con el balón ¿no? y entonces que le ha pedido al Barcelona que le dejara entrenar recordemos que el Barça tiene sus derechos en Europa y a partir de aquí pues el Barça lógicamente le ha abierto la puerta para que pueda entrenar y entonces hay que ir paso a paso hay que ver cómo cómo estará que cómo en principio se va a encontrar él y bueno pues recordemos que claro el 7 de febrero por ejemplo se acaba el plazo para escribir jugadores en la Euroliga hay la copa está la CB luego están los juegos en fin muchas cosas sí señor hay mucha mucha temporada por jugarse todavía y si los entrenamientos van bien y las sensaciones son buenas tal vez quién sabe si después de la copa pues empieza a incorporarse con el equipo pero vamos la mejor noticia y la mejor imagen es volver a ver a Ricky ilusionado con el básquet después del problema de salud mental que tuvo y que además hizo público y compartió con todo el mundo nos está escuchando Sergio Scariolo nuestro seleccionador que está en Estados Unidos como no podía ser de otra forma viendo básquet Sergio buenas noches buenas tardes para ti qué tal qué tal buenas noches sí qué bien te oigo y qué bien te veo parece que estás aquí pero estás en Memphis en Memphis sí sí que hoy juegan Usman Garuba con el equipo de G League y Santiago Dama con el equipo de NBA muy bien los he visto uno y luego veré después el otro luego vas a ver has visto a Usman y luego ves a Aldama o al revés sí 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 y qué te parece lo de Ricky no sé si habías hablado si te había llamado si tú sabías algo si te has enterado allí en Estados Unidos no no lo sabía y obviamente hemos respetado su discreción su deseo de de seguir los plazos y los tiempos que que se sentía cómodo enmarcar obviamente fue una emoción para mí cuando me llamó para decírmelo fue una emoción me intimó de no decírselo a nadie lo que he cumplido y pero pero realmente me emocioné porque porque sé al margen del del aspecto técnico que casi ni hemos considerado en absoluto pero sé sé lo que hay detrás de esa decisión es decir una una recuperada un recuperado bienestar una recuperada sensación de de alegría y de y de estar en paz ¿no? con consigo mismo con con lo que le rodea por parte de de una persona a la que un gran cariño y poco más realmente fue fue eso luego ya veremos las implicaciones deportivas yo creo que ahora es muy pronto para poder hacer ningún tipo de especulación totalmente cogerá el balón mañana y tendrá un poco pues eso a ver qué sensaciones pero le viste bien ¿no? le notaste por por tu respuesta y por lo contento que te pusiste al escucharle lo que lo que oías te parecía una gran noticia ¿no? Bueno he seguido lo hemos hablado muchas veces durante estos meses y y le he visto evolucionar desde desde entrenar nunca dejar de entrenar físicamente a pues reacercarse un poco al deporte practicado más el golf que el baloncesto luego el baloncesto de una forma más muy muy digamos primordial de volver a empezar a tocarlo a botar a tirar etcétera empezar a entrenar con más seriedad con un poco de contacto incluso y la sensación que me ha dado es que se siente pronto para volver a entrenar y probarse en una cancha con compañeros profesionales y eso quiere decir que su situación anímica le da como para que no lo vea ya como como una razón de agobio sino como una potencial razón de diversión y creo que eso es lo más importante claro totalmente volver a divertirse con el básquet y después de dejar la NBA pues fíjate que buen sitio sería el Barça por ejemplo su otro club y en el básquet español en la liga CB bueno evidentemente Erick está vinculado a su tierra a su ciudad al equipo en el que ha militado antes de irse a la NBA está Juan Carlos ahí bueno hay razones obviamente para pensar que sea un buen punto de vuelta pero creo que ahora mismo además logísticamente no podría encontrar un mejor lugar al lado de casa así que en este momento yo creo que ese paso es muy correcto tiene una lógica de la progresión que está siguiendo y ya veremos cuál puede ser el siguiente incluso a corto plazo hace poco hablábamos aquí en el arquer con su padre con el padre de Ricky que nos decía bueno poco a poco seguro que dentro de poco hay buenas noticias pero vamos a dejarle que él vaya dando pasos bueno pues hemos visto este paso y ha sido fantástico oye hablando de lo baloncestístico tú que has tenido y has entrenado tantos y tantos bases esa magia de Ricky no sé cómo definirías tú al Ricky Rubio jugador que has tenido tantas veces y que tiene un talento que le hace especial que le hace distinto en la cancha que le hace distinto fuera de la cancha también no sé para ti qué te aporta Ricky en el equipo en la cancha y en el vestuario serio bueno me aporta una sensación de compromiso una sensación de 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 compromiso con el juego en primer lugar y de hecho no ha sabido alejarse más que algunos meses del juego se ha alejado de lo que rodea el juego durante un tiempo que ya se había convertido más en un agobio pero el juego del baloncesto es una parte de Ricky y lo manifiesta de una manera diferente es capaz de hacer mejores a sus compañeros es capaz de hacer divertir a los aficionados es capaz de anotar capaz de defender es que puede hacer muchísimas cosas en la cancha y es una presencia muy buena en un equipo que es un jugador generoso una persona turista uno que piensa en los demás antes que que a sí mismo una una presencia hasta que no ha tenido esa sensación de de agobio y de pesadez encima como en esos días de la concentración siempre siempre una una fuente de de serenidad y de diversión dentro del del entrenamiento que también llevaba a cabo con muchísima seriedad así que es un realmente una 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 uno de los mejores jugadores sumando digamos el aspecto persona jugador desde luego uno de los mejores que he tenido que bueno oye y en algún momento Sergio llegaste a pensar pues igual ya no volvemos a ver a Ricky con el balón o con la selección oye pues hubiera sido fíjate con la carrera que ha tenido tampoco le hacía no echará mucho en falta pero aunque siga teniendo ahora esa ilusión o esas ganas de divertirse pero en algún momento hablando con él y por las noticias que te llegaban llegaste a pensar pues igual nos hemos quedado ya sin el Ricky baloncestista no sinceramente no sinceramente he dudado sobre los plazos no tenía idea de cuando de cuando Ricky se iba a sentir mejor como para volver a pero siempre he pensado que iba a ser una cuestión de tiempo que bueno tú le conoces bien así que mejor que nadie para saberlo oye y ya llegas a este punto vamos a ver porque ya sé que preguntarte por esto ahora mismo es es un poco absurdo pero si los plazos se cumplen si vemos que Ricky se ilusiona mañana y después de mañana llega pasado y después de pasado le dice el Barça pues venga vamos a competir dentro de un mes y ves que Ricky está a buen nivel pues fíjate que citas tan bonitas vienen con la selección si vemos al mejor Ricky por supuesto Scariolo le estará esperando de nuevo no no pues desde luego es un jugador importantísimo de nuestro equipo como un jugador que se ha lesionado cuando termine el periodo de rehabilitación y de recuperación se reincorpora al equipo a la máxima naturalidad y luego ya veremos cómo emplearlo o cuándo eso ya será una cuestión más práctica concreta del campo pero repito yo lo veo como un jugador que se ha no sé roto una rodilla o un tobillo y que cuando está disponible vuelve a poder jugar así es fíjate que tenemos iba a decir que tenemos ahí unos Juegos Olímpicos preciosos por ejemplo en París pero primero hay que clasificarse que primero está el Preolímpico la Diab entero de un jugador NBA de altísimo nivel nuevo que parece que se vaya a incorporar al equipo de Bahamas están haciendo realmente un equipo star y la verdad que 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 bueno preocupante ese va a ser extremadamente es que va a uno va a un equipo se clasifica a uno está la Finlandia de Mark está la Finlandia de Mark Kanen y la Bahamas de todos los que están nacionalizándose ¿no? sí Bahamas puede realmente poner en cancha un equipo con cinco jugadores de quinteto titular o de 15-20 puntos por partida NBA joder ostras pues cuidado con eso ¿no? pues sí pues sí vale fíjate que muchos me estaban diciendo hoy hablando de un poco esto y tal y digo el Preolímpico Bahamas Finlandia sí sí pero claro como sigan nacionalizando como dice Sergio vamos a ver que ya son que ya son ciudadanos de Bahamas no tiene que nacionalizarse ya lo son sí sí pues nada nos has dejado más intranquilos pero bueno pero hay que hay que pelearlo porque para eso estamos oye habrá que compartirla intranquiliado yo solo tengo que estar intranquilo por eso digo es que no para muchos será un trámite pero cuidado con los trámites que igual no es tanto trámite sí trámites trámites ya lo verán ya lo verán los que piensan que era un trámite oye y te acabo preguntando por ti Sergio aunque el motivo era Ricky el motivo era Ricky pero termina el contrato de escariolo con la selección con la federación este verano ¿qué has pensado? pues la verdad que no sé es un una suma de de situaciones ¿no? siempre siempre tiene que haber una una un encontrarse bien en un lugar ¿no? a nivel a nivel anímico profesional del juego del baloncesto de los colaboradores de la federación etcétera y eso siempre ha estado y no veo razones para que para que no siga y luego una parte contratual que es la más importante a este punto cuando se empezará una negociación y que puede llevar a un acuerdo o puede no llevar a un acuerdo es decir eso yo mismo aparte porque no entro en ese mérito porque no no negocio yo no sé hasta qué punto digamos podamos prever ahora que pueda llegar a una dirección u otra sinceramente es una una cuestión de ese tipo ¿no? de negociación cuando se considera oportuno empezar a hacerla y si se llegará bien si no se llegará desde luego hasta el último día estaré haciéndolo lo mejor posible y estaré haciendo no solo lo mejor posible para el presente sino seguiré haciendo lo mejor posible para el futuro que yo creo dentro de dos o tres años podrá volver a ser extremadamente brillante porque tenemos realmente una generación de gente muy joven ahora que nos hace esperar realmente que podamos volver a ser un equipo puntero en todos los sentidos pero hace falta algún tiempo más con esos campeones del mundo junior que tienen que ir creciendo para seguramente hacer otra generación histórica de nuestro baloncesto y a ti te hace ilusión llegar a esos dos o tres años y seguir con ellos si la parte contractual se soluciona que evidentemente es muy importante pero has dicho colaboradores ilusión equipo federación todo eso funciona bien si al final las personas que negocian llegan a un acuerdo contractual a ti te hace ilusión seguir al frente de esa generación de chicos en dos o tres años pues ya los estamos incorporando ya también en la ventana que viene incorporaremos a unos cuantos y prevemos de incorporarlos este verano a una concentración porque consideramos que la situación es tan especial en cuestión de un grupo de edades muy parecidas con una cifra de talento tan alta y además bien distribuido en todas las posiciones tenemos que hacer algo especial para cuidarlos para mantenernos vinculados para hacerles sentir desde ya el deseo la pasión el amor por la selección y entonces desde luego ya estoy metido en lo de entrenarles por supuesto el hecho de poderlos tener ya cuando serán jugadores digamos con experiencia con madurez física y mental para poder ser piezas importantes antes de la selección es una motivación pero bueno repito si se podrá conseguir bien y si no y si no aquí nadie es insustituible no no totalmente está claro no pero la duda la duda es si tú está lleno de insustituible totalmente pero sí que hay gente que a lo mejor hay gente que a lo mejor como Xavi dice pues hasta aquí ha llegado o Jurgen Klopp o en baloncesto no sé quién pero tú no tienes esa sensación de decir mi camino termina este verano a nivel anímico pero repito es un momento en el que cuando termina un contrato digamos es el momento de la reflexión y es el momento en que la parte contratual tiene que tener un peso como en todos los profesionales en todos los trabajos en todos los puestos y así que veremos en qué dirección será pues nada iremos viendo cómo van esas negociaciones y sobre todo cómo va ese preolímpico con la Finlandia de Markkanen y con la Bahamas de tanto nacionalizado en NBA que vaya bien el partido de Memphis y de Aldama esta noche que lo disfrutes y nada gracias por estar en el larguero sobre todo para hablarnos de la gran noticia de Ricky Rubio Sergio venga un abrazo otro para ti míster seleccionador español en el larguero hablando de la vuelta de Ricky Rubio de momento al entrenamiento del Barça de mañana ¿a qué hora es Xavi? no sé si lo has dicho antes Sí bueno es a las 12 menos cuarto está programado para el entrenamiento en el Palabla Ograna y déjame Manu que te diga una cosa curiosa porque hoy Ricky después del comunicado ha puesto una palabra en las redes que es a ver si lo digo bien Nankuroasia hemos ido a buscar qué era eso y es un poderoso mantra japonés de la isla de Okinawa en el que dice nunca olvides quién eres y vive por hoy y por el mañana que jamás se te olvide sonreír y por terrible que haya sido tu día recuerda que el próximo sol te recibirá con una gran sonrisa que más o menos lo que quiero decir es que con el tiempo se arregla todo y eso es lo que quería decir Ricky en ese post que ha puesto después del comunicado mantra japonés ¿no? Sí señor de la isla de Okinawa de la isla de Okinawa información de Xavi Saisho sobre ese tweet que ha puesto Ricky Rubio pues nada mañana atentos a ese entrenamiento que va a haber mucha mucha expectación y sobre todo que nos alegra un montón ver a Ricky ilusionado de nuevo con el básquet hasta mañana Xavi Saisho un abrazo un abrazo colandes hasta luego y de la música japonesa nos vamos a Irak no sé si habéis visto hoy las imágenes de Jesús Casas en la rueda de prensa que fue segundo seleccionador entre otras cosas ahora está desde noviembre de 2022 al frente de Irak hoy ha jugado contra Jordania ganaban 2-1 al final acaba remontando Jordania 2-3 en el descuento le han expulsado a 1 pero en la rueda de prensa se ha montado cierto pollo con los periodistas e incluso ha tenido que intervenir la policía lo vais a escuchar y nos lo va a contar Jesús Casas ahora mismo ese es el apoyo que le dan a la selección iraquí a su país ese es el apoyo ese que hablaba diciendo este es el apoyo que le dais a la selección y al país era Jesús Casas en plena rueda de prensa seleccionador de Irak seleccionada que entrena desde noviembre de 2022 ya hablamos con él cuando estrenaba el cargo y hoy ha quedado eliminado en la Copa de Asia tras perder en octavos de final contra Jordania por 2-3 ganaban 2-1 en el minuto 76 marcan el 2-1 en el 77 se queda con uno menos porque le expulsan a Hussein y luego llegan dos goles de Jordania en el descuento en el 95 y en el 97 ha sido algo parecido pero luego en la rueda de prensa pues ya habéis visto lo que ha pasado ha contestado con un monosílabo Jesús Casas diciendo está el periodista se ha levantado se ha marchado el resto estaban solidarizándose con él y ha habido ahí un poco de tensión así que vamos a saludar a esta hora de la noche en plena madrugada ya en Irak a Jesús Casas hola Jesús buenas noches buenas madrugadas para ti buenas noches lo primero pues que que faena en lo puramente deportivo ¿no? porque tenéis el partido prácticamente en el bote pero es verdad que del 2-1 en los últimos 15 minutos se han hecho largos sobre todo por esa expulsión ¿no? Sí de verdad que hemos tenido mala suerte porque por un lado mala suerte porque justo antes de la expulsión se nos lesiona un central y tenemos que hacer el cuarto cambio pero era la primera ventana con lo cual nos quedamos sin cambio y justo cuando marcamos el gol el árbitro tomó una decisión un poco extraña por decir algo y expulsa a Ima Juteín al delantero nos deja con 10 con un equipo muy ofensivo y sin cambios y hemos podido aguantar como hemos podido para que en el 94 y en el 97 nos han caído los golpes ¿y por qué ha expulsado al delantero? ¿por qué ha sido? Según hoy por falta de por perder tiempo pero un 0 de Jordania Jordania lo hemos calculado tarda un minuto y 25 segundos en volver a a lo normal a estar en su campo para hacer el saque y en un minuto 10 segundos le ha señalado la segunda amarilla al tercero madre mía madre mía ha metido un gol lo ha ido a celebrar a dar una pequeña vuelta ya vamos que le tenía estaba la matrícula tomada bueno y a partir de ahí a partir de ahí quedáis eliminados desgraciadamente en esos octavos de final contra Jordania vas a la rueda de prensa y ahí ¿qué pasa? porque hemos escuchado alguien te pregunta tú respondes con un monosílabo sí y a partir de ahí ¿qué ocurre? ¿no le ha gustado que contestaras así? a ver cualquier lugar del mundo las preguntas normales que hay después de un partido como este es ¿qué te ha parecido la decisión del árbitro? ¿qué le has dicho al árbitro cuando has hablado con él? ¿cómo valoras el partido? aquí la primera pregunta de este individuo porque hablar de la paridad periodista aquí es una palabra muy grande creo para que normalmente suelen ser gente que tiene algún canal de YouTube o de Instagram o algo de esto y son los que hacen un poco las técnicas me empiezo a preguntar por un montón de cosas que tienen que ver con el partido le contesto a todo me vuelvo a hacer una pregunta por algún otro tema que no tiene que ver con el partido y le vuelvo a contestar sí pero vuelvo otra vez porque una de las problemáticas que tenían es que yo había ido a una entrevista hacía dos días había concedido una entrevista aquí en una televisión qatarí y decían que eso influía que haber ido a una entrevista en una televisión qatarí podía haber influido hoy en el en el partido entonces cuando me lo pregunta por tercera vez y creo que me pregunta ¿pero crees que es normal que un entrenador que somos de todos los entrenadores que hay en esta competición tú hayas ido a la entrevista ¿crees que es normal? y la tercera vez digo sí y eso no le ha gustado eso no le ha gustado y ha dicho que se iba ¿no? de la sala de prensa sí ha empezado a ir ha empezado a arrastrar a todos a gritar a tal y ha levantado de hecho querían suspender la rueda de prensa pero digo no porque si había medios acreditados de Qatar de Mirato de otro sitio bueno no le ha llamado a los demás que se vayan y fuera ya y ha habido un poquito de tensión cuando salís porque he visto que ha tenido que intervenir hasta la policía ¿no? sí pero esto es el típico aguántame que le doy ya la típica tontería que tiene estaba parado estaba sin decir nada me duele porque al final le tengo mucho aprecio a este país pero párame párame que le doy que lo decía alguno de ellos ¿o qué? sí lo típico no sé lo que decían un poco sujétame que voy a por él eso de abalanzarse lo pasan mal primero para mí es una vergüenza como país porque le tengo mucho cariño a este país una gente maravillosa nos han recibido espectacularmente estamos desarrollando un proyecto muy chulo y que la imagen que quede en todo el mundo sea la de estos siete o ocho impresentables me duele porque al final a Irak lo siento como propio y después por la familia evidentemente todo esto le llega a la familia y la familia se preocupa bueno es una anécdota pues nada no ha llegado la sangre al río aunque ya decíamos que ha habido un poquito de tensión porque por lo general tú con los medios tienes muy buena relación y con los aficionados también ¿no? con los aficionados buenísimas con todo el pueblo iraquí y tal pero yo digo aquí este tipo de medios vive de la polémica continua y como hasta ahora no habían podido hacer nada porque teníamos unos muy buenos resultados el primer día que hemos perdido pues han querido tirar al cuello y en vez de hablar de de lo que ha sido el partido y el motivo principal que creo que ha sido la expulsión se han ido a se han hecho una serie de de ideas que no nada tiene que ver con el fútbol ni con el fútbol profesional ni con el resultado bueno bueno pues nada nos alegramos de que te vaya bien lástima esta eliminación en octavos de final y ahora el siguiente objetivo sobre todo mirar al mundial de 2026 que es el siguiente objetivo de Jesús Casas sí lo que pasa es que bueno ahora toca desconectar pues es cierto que el episodio ha sido muy muy sagrable la familia al final se preocupa mucho y bueno ahora tocará pensar tranquilo desconectar un poco y y sí bueno espero que sigamos este proyecto pero digo ahora toca pensar un poco también o sea que te ve un poco caliente y quieres pensar con calma si merece la pena seguir o no te ha tocado te ha tocado la moral ¿no? sí ya te digo más que a mí a la familia tú estás ahí todo lo que te repercute directamente tú sabes y lo controlas pero tener a tu familia preocupada continuamente pues a lo mejor te hace plantearte otras cosas ¿y has recibido algún mensaje no sé de alguien de la federación algún apoyo alguna llamada sí sí vamos con la federación los presidentes los directivos gente incluso del gobierno ya te digo el aficionado en general me han apoyado la federación ha sacado un comunicado apoyándome te puedo decir que parte del gobierno o algunos que tengo con los que tengo algún contacto me han enviado mensajes o sea que el apoyo lo tengo te digo pero me han colocado a pensar pues decidas lo que decidas Jesús ya sabes que aquí estamos contigo solo faltaba uno de los nuestros ahora mismo como seleccionador de Irak pero me da que escuchándote vamos a ver si está Jesús Casas con la selección al frente de cara al mundial de 2026 o no así que tiempo para meditar que también estás en todo tu derecho y más después del vergonzoso episodio que has vivido hoy en esa roda de prensa Jesús pues sí yo te digo me da pena pues me reitero le tengo mucho cariño y mucho aprecio a este país y a la mayoría de la gente pero bueno como tú dices ahora mismo estoy en caliente sí porque ahora mismo ahora mismo ahora mismo el cuerpo te pide irte ahora mismo el cuerpo no sé lo que me pide sí sí me pide salir corriendo por ahí y quemar toda la adrenalina que tengo dentro ya bueno a pensarlo con calma y estaremos atentos a la decisión de Jesús Casas un abrazo y gracias por estar en el larguero y estaremos atentos a tu decisión muchísimas gracias a ti Jesús un abrazo chao pausa y seguimos venga un abrazo chao dejamos a Jesús Casas y vamos a cerrar con la prensa con la portada de las Manuel PSG aprieta Mbappé el club francés le apremia para de comunique si desea quedarse o no antes de ofrecerle la renovación pero ya trabaja en un plan B el jugador se ha comprometido a dar una respuesta en breve y también en la parte superior Ricky está de vuelta el base pide entrenarse con el Barça y el club le dice que sí ya tenemos Super Bowl sí, ya tenemos Super Bowl Kansas City Chiefs contra San Francisco Five Niners bendito Patrick Mahomes en dos semanas ahora hay que hablar de esto con Ponseti y con Javi Blanco en las próximas horas queda muchas semanas repite ¿cuánta Super Bowl lleva? dos ganadas ¿no? tiene dos anillos de campeón dos anillos puede ganar el tercero ha estado en cinco de las últimas seis Super Bowls nos vamos porque mira como están Meana y Álvaro Benito están entusiasmados nos vamos que viene Mara Torres con el faro oportunidad de esta noche única de escuchar el faro con Mara Torres hasta mañana adiós para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita para no perderte para no perderte de audio para no perderte para no perderte de audio para no perderte